Nuestra sesión. Repito, por favor, tomen asiento. Vamos a iniciar nuestra sesión dentro de breves instantes. Es una sala bastante pequeña, por favor, acérquense los que estén al fondo de la sala para tener una mejor perspectiva. Me llamo Marcus Hover, presidente responsable de política pública de la sociedad de Internet y también el presidente del grupo asesor de multipartes interesadas que prepararon el programa para esta reunión. Tenemos a un distinguido grupo de panelistas para discutir el papel de los gobiernos en la cooperación entre múltiples partes interesadas. El título general es Forjando puentes. La idea de este título surgió después de la conferencia de diciembre mundial sobre telecomunicaciones internacionales celebrada en Dubái. una reunión donde se sintió la necesidad de reunirnos para forjar puentes verdaderamente, para hablar los unos con los otros, para llegar a otras personas que no compartían necesariamente la misma opinión. Y uno de los temas que hemos tratado desde la cumbre mundial, desde la sociedad de la información, es el papel de los gobiernos en la cooperación entre múltiples partes interesadas. Antes de empezar o iniciar el debate, probablemente dicho, permítanme darles algunos anuncios de orden técnica. Tenemos interpretación en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y los auriculares para la interpretación los encontrarán fuera de la sala. Por lo tanto, si les alentamos a que utilicen su idioma materno, idiomas otros de inglés, tenemos intérpretes disponibles, pero necesitan, por supuesto, auriculares para escuchar la interpretación y los podrán encontrar fuera de esta sala. También quiero alentarles el IGF barra 2013 es el sitio web, el tuit, perdón. Hoy en día, si no están disponibles para el tuit, uno no existe. Por lo tanto, por favor, háganlo. Alentamos la multiparticipación, tenemos a un moderador y esperamos también tener participantes vía internet, vía remoto. Para coordinar las discusiones, enviamos un llamado para preguntas de política pública. Esta fue una recomendación, la recomendación que surgió del grupo de trabajo bajo liderazgo de la Comisión para Ciencia y Tecnología en Prodel Desarrollo. Ellos recomendaron que el IGF, cada sesión, debería confrontarse en dos o tres asuntos relativos a política. Y recibimos contribuciones y vamos a ponerlas en la pantalla. No sabemos todavía si está listo esto todavía o no. También preparamos unos documentos donde pueden anotar para distribuir estas preguntas. Si alguien quiere anotar una pregunta, pueden entregársela a nuestros ayudantes de sala que están sentados aquí enfrente, Janet Hoffman y Matthew Cheers. Van a intentar recopilar las preguntas si las reciben por adelantado. Pero también pueden solicitar la palabra de forma espontánea, por supuesto. Con todo esto dicho, voy a presentarles ahora a los panelistas y voy a empezar con mi colega a mi derecha, el ministro del Reino Unido, Janet Faisi, a su derecha, el embajador Benedito Fonseca Filho, de Brasil, a mi izquierda, el embajador Dami Sepúlveda, de los Estados Unidos, a su izquierda, Virat Bhatia, del ATT en la India, y al presidente del Grupo Especial de Ingeniería de la Internet, el presidente de Tafo, y a su izquierda, la Sociedad Civil Abre Doria, consultora independiente. Y con esto voy a pedir al ministro Seisi que nos dé su visión del papel de los gobiernos en la cooperación entre múltiples partes interesadas. Adelante. Muchas gracias. Sí, ayer hablé del podio, pero ahora voy a hablar aquí sentado para mantener el enorme carácter oficioso de esta sesión, donde quiero que se sientan libres de participar, hacer preguntas, el aplaudir, el criticar, en fin, hacer todo lo que deseen hacer cuando piensen que es necesario. Nos complace muchísimo el gobierno del Brasil, están apoyando esta discusión en el IGF, y agradezco muchísimo que se me haya invitado a participar en este grupo especial, en este panel. Pues me da la oportunidad de presentar la perspectiva del Reino Unido sobre este punto. Nos interesó mucho cuando Brasil propuso una opinión específica del papel de los gobiernos en el foro de Internet en Ginebra, y nos hizo pensar, en fin, cuál es el papel de los gobiernos. Nunca nos habíamos sentado para pensarlo, articular cuál era el papel. Y esta es una excelente oportunidad, una excelente oportunidad en esta discusión de panel de escuchar cuáles son las opiniones de los demás. En cierto sentido, casi no se puede definir, pues el papel del gobierno es tan amplio, y como el ministro, el responsable de política de la Internet en el Reino Unido, dijo, sé que a cada nivel la política de la Internet va a afectar todos los demás ministerios del gobierno, ya sea salud, educación, asuntos internos, seguridad, política exterior, etc. Por lo tanto, uno siempre potencialmente corre el riesgo de ser demasiado limitante. Pero cuando lo analizamos verdaderamente, donde el gobierno desempeña un papel vital en la Internet, hemos identificado cuatro temas para discutir. El primer tema sería, por supuesto, apoyar la construcción de infraestructura en el Reino Unido. Tenemos la suerte que tenemos a un mercado de telecomunicaciones muy competitivo. Por lo tanto, es el sector privado el que está construyendo todo esto. VT Virgin y cuatro operadores móviles que tenemos ahora que están construyendo la red 4G. Pero este marco de competencia que tenemos significa que esta infraestructura también es accesible a la mayoría de los consumidores, pues los precios son bajos y los servicios que reciben son muy de vanguardia. El gobierno ha intervenido directamente para apoyar el establecimiento de redes donde no es económico. Es decir, en rurales, por ejemplo, estamos contribuyendo con más de mil millones de libras esterrinas para la construcción de esa infraestructura. Y si bien la mayoría de la infraestructura lo paga al sector privado, yo quiero subrayar que los gobiernos les apoyan dándoles el marco reglamentario apropiado para asegurar que la competencia sea apropiada y que los precios sean justos. El segundo punto es que los gobiernos tienen un papel que el marco nacional sea coherente y sea justo. Hay muchos clichés con respecto a la Internet y la mayoría son clichés porque son ciertos. Y uno es que lo que es ilegal, offline, también es ilegal online. Es decir, no hay ninguna excepción particular si se celebra en la Internet. Si de alguna forma no se permite en el mundo físico, tampoco se permite en el mundo de la Internet. Pero hay leyes para que los gobiernos puedan actualizar estos marcos de referencia donde los temas jurídicos sean específicos en la Internet. Por ejemplo, firmas electrónicas es un buen ejemplo de esto. Y también actuamos sobre temas específicos donde la Internet quizás ya ha agotado un tema dado. Por lo tanto, las violaciones de derechos de propiedad intelectual es un punto, simplemente para advertir a la gente si están violando la propiedad intelectual de una obra dada. Ahora trabajamos con la Internet Watch Foundation para combatir las imágenes de abuso de niños y con proveedores de servicios de Internet para darles a los padres de familia controles apropiados para proteger a sus hijos de contenido no apropiado. Pero una vez más, es importante subrayar que trabajamos en cooperación con el sector privado y con la sociedad civil, pues encontramos que es la manera más eficaz de asegurar que las cosas se van a hacer. Legislación de arriba hacia abajo a veces no es suficiente, es demasiado burocrática. Si queremos un resultado eficaz, hace falta o es importante trabajar en cooperación con otras partes. Un principio clave también quiero subrayar es que la intervención del gobierno no es lo mismo que el control del gobierno. El gobierno puede actuar como representante de sus ciudadanos, como un intermediario en diferentes temas que de gran preocupación, pero eso no es lo mismo que controlar la Internet. Y yo creo que esto me lleva a mi tercer punto, donde va a sorprender que el Reino Unido insiste en el derecho de la libertad de expresión como un derecho importante. Y es importante que el gobierno desempeñe un papel en defender la libertad de expresión en la Internet, defender la diversidad cultural, la igualdad de género y también ayudar a sus ciudadanos a participar con la Internet, dándoles la oportunidad de educación y las destrezas que requieren para tener acceso a la Internet. La Internet, como todos sabemos, es una fuerza para el bien, pero también hay peligros. Y una vez más, el gobierno, en el Reino Unido por lo menos, ha encontrado una manera muy eficiente de trabajar mano en mano con la sociedad civil, sobre todo con niños escolares, de edad escolar, para que puedan hacer preguntas y puedan utilizar la Internet de una manera segura y eficiente. Y esto es un papel importante también para el gobierno. Y finalmente, tampoco les sorprenderá saber, nuestro cuarto principio sería que el gobierno puede ayudar a apoyar al proceso de multipartistas interesadas que ha estado en la base del éxito de la Internet en los últimos 20 años. Y lo hacemos dando apoyo financiero para grupos claves, pero también apoyando el proceso de la IGF, que fueron los primeros de establecer nuestra propia IGF nacional, y asegurando que nuestra presencia se sienta en eventos importantes tales como este. Por lo tanto, señor presidente, si me permite resumir, el gobierno, por supuesto, tiene un papel que desempeñar, pero espero que he demostrado que el gobierno tiene un papel que desempeñar como socio, no alguien que se ocupa exclusivamente de cómo se desarrolla la Internet, que se establezcan estas asociaciones de cooperación con otras partes interesadas de la Internet y que tengamos el marco reglamentario jurídico para asegurar que es competitivo, que los consumidores se beneficien de los bajos precios. Nos asociamos con la sociedad civil y el sector privado en temas claves, tales como la violación de propiedad intelectual, protección de niños en línea, combatir las imágenes de abuso de niños, pero también aplicamos que nuestro sistema jurídico, nuestro marco jurídico se aplica tanto al mundo online como al mundo offline. Apoyamos firmemente la libertad de expresión en la Internet y somos actividades activas del marco de múltiples partes interesadas que pensamos que es vital para el éxito continuo de la Internet. Muchas gracias por su atención. Muy bien, antes de pasar ahora al embajador Fonseca Filho, para aquellos de ustedes que no participaron en el foro de política en mayo, organizado por la UIT, se dio un proyecto de opinión que es el equivalente de una resolución más o menos, que es el resultado del WTPF, la Política Foro de Políticas sobre Educación Mundiales. El primer proyecto fue criticado, hubo muchas propuestas de modificación, pero la declaración de Brasil volvió a su hotel por la noche, lo redactó, incorporando las diferentes opiniones, y muchos están de acuerdo conmigo que la reunión hubiese aprobado con más tiempo, pero en resumen no nos quedó más tiempo. Y la UIT se indicó que esta opinión se llevase a otro foro y mencionó este foro específico, el foro de la IGF, y celebramos una reunión poco tiempo después para finalizar el programa y pensamos, ¿por qué no llevamos esta opinión a la IGF? Y aquí estamos ahora. Tiene usted la palabra, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por esta presentación. Efectivamente, ha señalado correctamente el hecho de que el proyecto de opinión que surgió del foro mundial fue el resultado de consultas largas, celebradas con diferentes partes de gobiernos, representantes de otras partes interesadas. E intentamos concentrarnos sobre las ideas claves que queríamos transmitir mediante esta opinión. y las ideas claves son que el reconocimiento del papel y la responsabilidad que tienen los gobiernos en el modelo de múltiples partes interesadas en este pacto, estas ideas, estas expresiones, deberíamos elaborar de manera mediante las cuales este papel se puede operar y realizar plenamente. Por lo tanto, nuestra idea no es extender el papel del gobierno y las responsabilidades del gobierno a expensas de otras partes interesadas, sino que estamos reconociendo más bien reconociendo el hecho que son diferentes responsabilidades y hemos intentado elaborar maneras que esto se pueda mejorar. y esto surgió al darnos cuenta que en el contexto de la gobernanza de la Internet, estas discusiones, hay muy poca participación por parte de países, representantes de países en desarrollo, representación insuficiente, yo diría, no solo de la parte de los gobiernos, sino también de otras partes interesadas, de países en desarrollo, sobre todo los países menos desarrollados. Este fue un intento de corregir esta situación por supuesto como gobierno proponemos cómo esto se puede mejorar aún más y aplicar más la participación de los gobiernos, pero un punto que también mencionó nuestra delegación es que ya que Brasil apoya plenamente este enfoque múltiples partes interesadas, que hace falta seguir este mismo ejercicio con otras partes interesadas, es decir, es legítimo, yo diría, necesario y apremiante explorar maneras mediante las cuales la sociedad civil, la participación de la sociedad civil se puede aumentar y sobre todo yo destacaría que la sociedad civil, representantes de la sociedad civil de países y se sea en desarrollo, deseamos ver más representación de estos sectores, sector privado de otras regiones, también se puede estimular aún más la participación del sector privado y los beneficios, beneficios de la estructura que tenemos actualmente, del proceso que tenemos actualmente, etcétera. por lo tanto, la propuesta de Brasil tiene que analizarse bajo esta perspectiva, no es exclusiva a la UIT tampoco, se inició en la UIT pero se hizo bien claro que el debate debería darse en todo foro, como aplicar en práctica el papel del gobierno y otras partes interesadas dentro de cualquier institución que trate con la internet. Por lo tanto, nos complace enormemente que al final surgieron unas ideas centrales que esto era una opción importante que se podía seguir y que, bueno, y ahora voy a hacer referencia a algunas de las propuestas claves de Brasil sobre el papel de los gobiernos. Las disposiciones siguientes tendríamos la opinión de que la UIT y otras organizaciones internacionales tienen un proceso legítimo que debería apoyar la participación de los gobiernos. Eso también es un reconocimiento de la legitimidad de la participación de la UIT y de otras instituciones en este proceso. Márquez Gúmer nos habló en un principio de la reunión de Dubái y el acuerdo un resultado muy polémico y Brasil intentó desempeñar un papel de reconciliación moderador como siempre intentamos hacer en este proceso y como creo que se reconoce ampliamente compartimos características que nos permiten hablar con diferentes grupos y yo diría que con mayor facilidad podemos intentar ser mediadores en ciertos puntos. El resultado final no fue necesariamente el resultado que buscábamos pero nos sorprendió bastante el darnos cuenta que para algunas partes incluso el mencionar el hecho de que la UIT debería tener un papel en la gobernanza internacional de la Internet fue algo que inmediatamente fue rechazado por los medios de comunicación etc. Por lo tanto pensamos que fue parte del consenso que surgió de la agenda de esta reunión es la participación legítima de todas las partes interesadas organizaciones internacionales y gobiernos también pues el mismo rechazo que se aplica a organizaciones internacionales también se aplica a los gobiernos y esto estaba en el origen de estos problemas y nos dimos cuenta de que estas organizaciones deberían ayudar a la gobernanza su participación importante pero también insistimos en la idea de que la participación debe asegurar la participación de todas sus partes con todas sus responsabilidades y para esto todas las partes interesadas deberían seguir cooperando en buena fe la parte operativa más importante de esta opinión proyecto de opinión invita al secretario general de apoyar por mediación de la secretaría de la UIT el desarrollo de capacidad de países en desarrollo sobre todo de los menos desarrollados para ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades relacionadas con la política pública de la internet según el párrafo 35a de la agenda de TUNED y continuar fomentando el aperturismo y la transparencia en el proceso de toma de decisiones dentro de la UIT y esto es algo que Brasil apoya plenamente las discusiones dentro de la UIT sobre la gobernanza de la internet deberían ser abiertas y transparentes y este es un punto que queremos destacar como ya he dicho en el contexto de toda la internet y de la tecnología informática esto creo que es algo de la idea más importante esto yo diría que es un documento vivo un documento en evolución tenemos esta versión actual yo diría que esta versión actual está sujeto a mejoras continuas por ejemplo cuando hacemos referencia a la noción de que la UIT debería contribuir al desarrollo de capacidad con respecto a la discusión y el ejercicio de los temas relacionados con política pública de la internet quizás también deberíamos entender que esto debe celebrarse dentro del contexto de las áreas en que la UIT tiene un mandato de funcionar para en su plan de acción por ejemplo y sus propias funciones yo no diría que la UIT va a ayudar a países en desarrollo en la propiedad intelectual por ejemplo cualquier cosa que estuviese fuera del ámbito del mandato de la UIT y es por esta razón por la cual esta discusión también es apropiada en otros foros aspectos específicos de la gobernanza de la internet donde se tratan aspectos específicos muy brevemente por lo tanto desearía hacer referencia a la intervención que acaba de hacer el ministro Ed Veisi y reconocer la propuesta y agradecer al Reino Unido por su propuesta la Unión Europea o nosotros estamos analizando esto de una perspectiva diferente la necesidad de tener capacidad para que se pueda operarizar este papel y la propuesta del Reino Unido que apoyamos 100% señala el resultado una vez que los gobiernos estén totalmente habilitados cuál es el resultado esperado estamos plenamente de acuerdo de que estos son papeles claves para los gobiernos que desempeñen en fin de facilitadores moderadores y el tener los marcos jurídicos y reglamentarios apropiados para fomentar la libertad de expresión promover el modelo de múltiples partes interesadas es decir estamos totalmente de acuerdo con esto y quizás lo vemos de una manera diferente la idea que queríamos transmitir mediante nuestro proyecto de opinión y creo que debería dejarlo sobre este punto muchas gracias a todos ustedes por su atención y como último punto indicar que una de las preguntas relativas a política que planteamos con respecto a la preparación para esta reunión se refiere al hecho de cómo la participación de la gobernanza de los gobiernos se relaciona a lo que se llama los órganos autorreglamentarios en fin pienso que es muy importante analizar formas sobre cómo poner en práctica la participación de los gobiernos y tomar en cuenta de que en algunas áreas como aquellas de las agencias etcétera la participación del gobierno como tal no es lo que se requiere en primer lugar sino que los gobiernos deberían evaluarse incorporar sus opiniones en el proceso lo que se planteó es que hace falta hay mucho trabajo que hacer con respecto a los gobiernos intentando regular el trabajo de la OIT mucho trabajo se realiza en órganos autorreglamentarios los gobiernos quizás no tienen suficiente información una pregunta importante es como los gobiernos se pueden integrar en los órganos autorreglamentarios de la internet para que se escuchen sus inquietudes y mitigarlas cuando sea posible sin diferir sobre el flujo de información libre y el desarrollo ¿quién? ¿no hace falta mantenerse contacto para establecer todo esto y dónde? estos son todos los elementos que también deberíamos incluir cuando analizamos la forma en que los gobiernos forman parte de este paquete pluripartita del estudio de cómo desempeñan sus responsabilidades sus funciones tomando plenamente en consideración también el hecho de que en ciertos casos sus entes de autorreglamentación están desempeñando una función sumamente importante y esto por supuesto que deben reconocerlo los gobiernos e incorporarse en las actas no simplemente tratar de reemplazar algo que ya ha sido hecho y bien hecho por estos entes muchísimas gracias muchas gracias embajador me parece que el papel desempeñado por Brasil en el foro mundial fue algo sumamente importante nos ayudó a forjar puentes entre los dos campos que se habían formado en Dubái embajador Fonseca nos va a presentar unas cuestiones de política como se mencionaron pero las encontrarán en el sitio web del foro y antes de pasar al embajador Sepúlveda recuerden como dije antes si no envían tweets es como que no están presentes y no participan tiene usted la palabra embajador muchísimas gracias y gracias por su presentación gracias también por la invitación a participar aquí también los agradezco los comentarios de los oradores y también nuestros amigos de la sociedad civil es muy interesante el diálogo que podemos tener con todos nuestros colegas en esta sala tan amplia todos conocemos muy bien la propuesta de Brasil y el diálogo que se celebró en Brasil y que ha seguido desde entonces yo quisiera remontarme un poco en la historia y hacer algunos comentarios es por supuesto que se entiende que para los gobiernos es muy importante seguir en este diálogo la conexión entre las redes todo la internet propiamente dicha fue algo que se lanzó a nivel del sector privado pero hoy a lo largo de esos 30 años y hoy es una forma es una parte crucial de la economía mundial de libre expresión cada vez más personas quieren participar en esta herramienta la herramienta más revolucionaria y útil de toda la historia de la humanidad y a nivel histórico ha estado gobernada en un proceso de un sistema pluripartita que ha ido evolucionando constantemente no voy a hacer comentarios sobre el diálogo de Brasil o la propuesta en particular de Brasil evidentemente que este diálogo no ha sucedido en un vacío se ha realizado en lo que era al inicio una pequeñísima comunidad de expertos técnicos y algunos académicos algunos integrantes de la administración pública pero se ha convertido en un sistema sumamente complejo sofisticado de instituciones pluripartitas siempre hemos tratado de mantener la transparencia del sistema y de velar porque se adapte al mundo cada vez más dinámico en el que vivimos con los años se han hecho diversas propuestas para sugerir que debería haber un solo ente intergubernamental que se ocupe de fortalecer el papel de los gobiernos Estados Unidos respeta estas ideas y formamos parte somos miembros de la UIT y de otras organizaciones en las que se desenvuelven todas estas ideas consideramos que este esfuerzo y estas propuestas realmente responden a la defensa de todos los intereses y de la premisa de que todos los interesados deberían ser tratados de manera equitativa pero aparte de la propuesta actual que tenemos que surgió de Brasil nos enfrentamos a un reto y pensamos que realmente no va a aumentar el acceso mundial a la internet y en realidad hasta podría ir en contra de nuestras metas en ese sentido si partimos de la premisa que el sistema pluripartista ha tenido más éxito que cualquier otro modelo para el despliegue de esta tecnología eso no quiere ser que sea perfecto por supuesto pero ha mejorado muchísimo todo aquello en el camino hacia todo aquello que hemos buscado todos en el futuro en GAC por ejemplo y donde Brasil y tantos otros miembros del mundo en desarrollo participan plenamente y en forma muy efectiva se demuestra que esta comunidad de partes interesadas ha podido mejorar la inclusión plena en la situación ideal cualquier sugerencia de mejorar aún más internet no puede concentrarse solamente en un aspecto como la gobernanza o el papel de los gobiernos si nos concentramos en una sola institución o en una parte en particular estaríamos poniendo en desventaja a muchas otras partes y justamente cuando el embajador mencionó que esta conversación no se realiza solamente en la UIT sino que debería suceder también en tantos otros foros eso garantiza la normalización y la participación de todas las comunidades no solamente los gobiernos del mundo en desarrollo vamos a tratar de seguir ampliando todo esto ese diálogo más allá del fortalecimiento de la participación de los gobiernos para que todos los participantes sean respetados y participen en que haya una igualdad de oportunidades la sociedad civil los académicos o el mundo académico todos estos tienen su función en Estados Unidos reconocemos la necesidad de encontrar maneras de integrar mejor a los gobiernos y a otras partes de las naciones en desarrollo aplaudimos las iniciativas de Brasil así como el sistema CGI que utilizan a nivel nacional para gestionar estas cuestiones de internet en un sistema pluripartita y les ofrecemos una mano de amistad y de colaboración en este sentido pensamos que la UIT tal vez no sea la mejor institución para manejar todo esto para contribuir a este esfuerzo pero si es una de las organizaciones que deben participar admiramos plenamente la manera en que Brasil trató de seguir estableciendo la legislación del marco Sevilla el embajador justamente cuando yo fui a Brasil me ayudó a comprender exactamente cómo se había ido desarrollando este proceso de construcción o de formulación de este documento y de internet abierta en Brasil nos quedan ciertas preocupaciones con respecto a las exigencias de la localización de la adaptación a las circunstancias locales no obstante pensamos que el texto subyacente y la intención subyacente de la legislación del marco Sevilla y el esfuerzo de Brasil de incorporar la sociedad civil son muy meritorios y admirables pensamos que la cumbre de internet que se celebraría en Brasil en abril de 2014 contaría decididamente con nuestra participación Brasil y Estados Unidos comparten esa visión de una internet que garantice la libertad de expresión la seguridad y el respeto compartimos también un interés en el fortalecimiento de la gobernanza democrática y de sus estructuras con contribuciones tanto del gobierno de la sociedad civil y del sector privado esperamos con muchísimo interés cuáles son las metas de esta cumbre que se celebraría el año próximo al acercarnos a esa cumbre entiendan por favor que Estados Unidos considera o está persuadida de que la comunidad mundial se beneficiará mejor y mayormente del crecimiento de un entorno de un internet en crecimiento y vibrante así como todas las partes del gobierno o sociedad civil si participan todas estas partes con tareas o funciones específicas evitando la duplicación o la superposición o la invasión en el papel de otros esperamos seguir colaborando sobre todo con nuestros colegas de los países en desarrollo en pro de un sistema que fortalezca la rendición de cuentas la inclusividad y la facilidad y adaptación de respuesta a las necesidades de la comunidad mundial de usuarios de internet esperamos poder seguir participando todos juntos después de todo eso es lo que nos reúne aquí hoy es un reconocimiento pleno de lo que ha logrado internet para todos nosotros y de cuál es nuestro interés en el futuro de internet al ir avanzando en el hacia el futuro esperamos poder debatir en mayor detalle sobre el texto muchísimas gracias por la oportunidad de participar bueno muy bien sigamos avanzando por la mesa Virat Virat Bhatia muchas gracias marcus excelencias y distinguidos ministros colegas invitados señoras y señores ya los otros oradores han hecho comentarios muy meritorios e interesantes y el concepto de la pluralidad de partes interesadas desde mi punto de vista desde el sector privado incluye el sector comercial que tiene un papel indispensable crucial en la gobernanza de internet y en todos los procesos de diálogo en este sentido este es justamente el sentido del programa de Tunis y si lo interpretáramos de alguna otra manera realmente no sería reconocer los desarrollos y avances múltiples e importantes incluyendo esta reunión de Bali que puedo ofrecer como fundamento una alianza basada en el conocimiento de causa entre el gobierno y los otros grupos no solo es necesaria sino que es además algo indispensable para aumentar y fortalecer el enfoque gubernamental con respecto a la gobernanza de internet esto incluye cuatro temas tres de estos ya fueron presentados por el distinguido ministro del Reino Unido no obstante en el mundo de internet algo diferente del mundo de las telecomunicaciones tradicional el gobierno no es una de las partes principales ni tampoco tiene la capacidad técnica y económica de manejar todo esto solo esta es una distinción muy importante entre internet y las telecomunicaciones tradicionales y el programa de Túnez justamente nos muestra esto el gobierno no siempre conoce bien de cerca y en detalle todos los hechos con respecto a todas las partes interesadas en particular el sector privado la sociedad civil y en particular la juventud a veces una iniciativa de política parece algo extraordinario y una idea sencilla pero de hecho puede tener una reacción en cadena que puede perturbar otros procesos otros supuestos y en consecuencia ir en contra de otros grupos de interesados es por eso que es tan importante tener una comprensión un entendimiento cabal de lo que está sucediendo es crucial el gobierno tiene una responsabilidad enorme y debe avanzar en forma pausada deliberada y muy cautelosa con una comprensión con fundamento de causa y apertura una preparación estar dispuesto a consultar a la participación y a incluir a la industria las comunidades técnicas y la sociedad civil hay varios mecanismos ya incorporados para asegurarnos de que haya un diálogo pero justamente el riesgo principal es que las instituciones multilaterales tradicionales se basen en política basadas en la determinación de políticas en que solamente el gobierno tiene un papel formal afecten este proceso el riesgo es que no se expresen los intereses de todos los sectores y de todas las partes interesadas en forma oportuna y correcta esto es vital cuando hablamos de internet sabemos que la inquietud y las preocupaciones a nivel de la política del gobierno tiene que ver no solamente con la gestión de la infraestructura las redes los dispositivos la amplitud de espectro y tantos otros recursos sino que también hay innovaciones emprendidas por toda una serie de otras partes interesadas ajenas al gobierno quisiera mencionar justamente el WSIS está claro que no se trata de una cuestión del gobierno versus las otras partes esa es una distinción falsa tanto el gobierno como las otras partes interesadas tienen intereses y tienen mandatos y conocimientos que son diferentes pero a la vez son complementarios las operaciones cotidianas a nivel técnico del internet nunca han sido bien entendidas como un mandato del gobierno no obstante los gobiernos tienen una función fundamental en la formulación y en la puesta en práctica de la política como lo dijo el ministro del Reino Unido pero el marco y esto incluye el marco legislativo que les presento para su consideración es parte de la política completa del gobierno esto fue destacado justamente porque por el entendimiento de que la gobernanza de internet va mucho más allá que el manejo o la gestión de un sistema de nombre de dominio por ejemplo se trata de valores de cultura de políticas de operación técnica todo eso es lo que se incluye en internet y en este sentido el gobierno el sector privado y la sociedad civil tienen sus conocimientos y un mandato quisiera finalizar destacando nuevamente que la gobernanza pluripartita es un sistema en el cual todos los participantes en este ecosistema de internet incluyendo el gobierno en su mandato y trabajo de experiencia y conocimientos tienen que ser participantes por partes iguales además el gobierno tiene una responsabilidad adicional complementaria sobre todo cuando no existe una cultura de consulta e inclusión de las opiniones evidentemente que el gobierno debe además desempeñarse como catalizador como un facilitador moderador en pro de procesos transparentes de toma de decisiones muchas gracias muchísimas gracias escuchamos a Virat Batia y no Yari Arco tenía mal el orden de los oradores y les pido por favor que en las actas figure que acabamos de escuchar a Virat Batia vamos a escuchar ahora entonces sí a Yari Arco presidente de IETF muchísimas gracias bueno las palabras que hemos escuchado son palabras sumamente sabias debo decir buenos días a todos nuevamente ya hemos escuchado palabras muy sabias en este foro y me cuesta un poco encontrar algo para decir pero como representante de la comunidad técnica estoy viendo todo esto desde el punto de vista de qué tipo de cooperación podemos establecer con los gobiernos desde una perspectiva bien práctica tengo tres comentarios históricamente internet francamente no se detectaba mucho y había muy poca falta de reglamentación pero si avanzamos al 2013 vemos que es de importancia crítica internet para todas las vidas actuales y los ingenieros se dan cuenta que no pueden manejarse solos sobre todo cuando se trata de llamadas de emergencia etcétera las normas en este sentido son de importancia crucial pues es muy necesario contar con una sola norma para todo el mundo de otro modo si yo salgo de Finlandia con mi dispositivo inteligente y llego aquí a Bali bueno no y no podría efectuar una llamada de emergencia o de urgencia otro de los ejemplos es la adjudicación de frecuencias porque tenemos que saber exactamente cuál es la forma en que se asignan y adjudican las frecuencias la comunidad técnica está preparando los componentes del protocolo que servirán que contribuirán a las negociaciones dinámicas entre un punto de acceso y una entidad o agencia de administración son diversas las entidades y las agencias que deben participar mi segundo comentario tiene que ver con que todos hablamos de que internet ha permitido una enorme innovación increíble es importante por lo tanto hablar acerca de lo que nos va a traer el futuro y no solo lo que está sucediendo hoy quisiera destacar que para nosotros en la comunidad técnica vemos esto muy muy bien en nuestra organización vemos la velocidad de innovación que se está acelerando por ejemplo los protocolos web están pasando por cambios muy importantes la transmisión de telecomunicaciones orales por internet está avanzando y estamos avanzando de IPv4 a IPv6 y lo que quiero decir justamente es que estos cambios tienen un impacto crucial fundamental en la gobernanza de la internet y la forma en que los diversos interesados incluidos los gobiernos tienen que examinarlas esto va a dificultar por supuesto la reglamentación y mi tercer comentario las cuestiones prácticas en la colaboración entre la comunidad técnica y los gobiernos todos sabemos que tenemos que aumentar la colaboración en el pasado bueno ahora tenemos mucha más motivación para hacerlo en el pasado hemos tenido problemas de orden práctico pero y el gobierno históricamente han utilizado otros tipos de organizaciones con respecto a las cuestiones técnicas pero la situación ha cambiado muchísimo hoy el mundo ha cambiado la mayoría de las organizaciones de normalización son diferentes y muchos de nosotros trabajamos y funcionamos en forma diferente por ejemplo en nuestro IETF tenemos un modelo abierto al cual todos pueden contribuir y nuestras normas se adoptan a nivel voluntario así que en realidad no sé si me interesa tanto dialogar sobre la cuestión de qué organización es la que debe ocuparse de todo esto sino más bien cómo se va a realizar el intercambio que debe suceder entre tantos distintos interesados eso es lo importante muchas gracias muchas gracias Yari esta es la primera vez que un presidente del del grupo de estudio de ingeniería de la internet participa en este tipo de foro y me parece que esto en realidad IETF es un organismo de gran importancia perdón tenemos un un enfoque de consenso general ¿verdad? Abri bueno Abri es de la sociedad civil Abri me presentaron como representante de la sociedad civil y para no meterme en problemas debo decir que estos comentarios no fueron examinados por nadie de la sociedad civil en realidad yo he participado en la formulación de políticas a nivel de la sociedad civil en ICANN por ejemplo en el mundo técnico también en IETF y en los foros de gobernanza de internet etcétera así que francamente tengo el lujo de distintos enfoques con respecto al papel de los gobiernos llegué a aceptar que los gobiernos tienen que tener un papel muy tarde inicialmente mi primera reacción era ¿por qué? ¿por qué tienen que tener algo que ver en esto? He escuchado a muchísimos embajadores ministros y presidentes sabios a hablar sobre ese tema y he llegado a aceptar que el gobierno tiene que tener un papel pero ¿de dónde surge ese papel esa función? ¿cuál es el origen del papel del gobierno? Una de las primeras cosas que se me ocurren cuando examinamos si debe haber un papel para el gobierno es el de los derechos humanos y la declaración universal de derechos humanos y otros instrumentos le han asignado a los gobiernos la responsabilidad de proteger nuestros derechos en el mundo no internet y también en el mundo internet por lo tanto ese papel de los gobiernos como protector de nuestros derechos significa que si tienen un papel una función y de ahí surge su papel pero desde el punto de vista de tratar de comprender cómo pueden desempeñar esa función y cómo pueden desarrollarla depende de en qué grado están defendiendo esos derechos humanos en qué medida están apoyando estos procesos pluripartitas que surgen de nuestro derecho de participar de asociarnos y de expresarnos de aprender y de intercambiar conocimientos en la medida en que nos protegen en la medida en que fomentan las empresas y este mundo comercial el gobierno tiene un papel pero este papel en realidad tiene que medirse por la medida en que prestan servicio a los pueblos del mundo y a los pueblos de su país los gobiernos llegaron al internet bastante tarde y en su papel hay una especie de analogía al papel que tenían en las telecomunicaciones hemos tratado de imponer el papel que tienen en las telecomunicaciones y tratamos de imponérselo a las ideas sobre internet así que veo con alivio que esa no es la posición de nadie en este panel no obstante me preocupa que esa es la postura de muchas personas que siguen en el gobierno y tenemos que ser muy prudentes con esto una función muy importante en mi opinión una función muy importante de los gobiernos es justamente en estos procesos pluripartitas es la capacidad de crecimiento los gobiernos no bueno no participan con otros sectores de la sociedad muchos nos escuchan pero no en realidad no es forzoso que trabajen colaboren con nosotros es decir que escuchan a los técnicos a los del grupo de trabajo de la gobernanza de internet en WISIS pienso que hemos observado que la capacidad de los gobiernos de cooperar entre sí y con el resto de las partes interesadas ha ido aumentando por lo tanto pienso que su papel es aumentar justamente la capacidad de participar en una democracia participativa con todos nosotros la democracia va mucho más allá de lo que es la democracia que los ha elegido a muchos de ellos como representantes es en realidad algo en lo que han aprendido a colaborar con otros me complace mucho haber llegado al punto en que escuchamos que los gobiernos están fomentando la libertad de expresión o por lo menos lo tienen planeado hacerlo y lo están haciendo de vez en cuando pero eso es nuevo y es algo que espero que a medida que los gobiernos participen más vayan haciendo más para defender y apoyar la libertad de expresión en internet la libertad de asociación en internet tenemos que ir más allá examinar todos los derechos humanos que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger asegurarnos de que lo estén haciendo en internet un crecimiento en este proceso darnos cuenta de que esto se está dando los gobiernos tienen un papel que desempeñar en estos procesos pluripartitas son papeles importantes pero me preocupa un poco que al participar más y más al tener un papel cada vez mayor que su papel no sea un papel que nos empuje a los demás fuera de la sala y por lo tanto es algo que una vez más el no tener que censurar mis comentarios verdaderamente diría que nos concentremos es que a los gobiernos al tener un papel mayor cada vez en la internet que este papel no de alguna forma u otra disminuya el papel de otros en la internet en el mundo de la internet por lo tanto como pueden los gobiernos continuar a participar sin alterar la participación de los demás al acercarnos al 2014 con diferentes cumbres que nos esperan y cumbres propuestas verdaderamente tengo un poco de aprehensión con respecto a si nos va a permitir el tener nuestra participación garantizada y hasta qué punto a un punto donde todavía no hemos llegado nos van a permitir participar en la toma de decisiones pues una vez que participamos en la toma de decisiones con los gobiernos los gobiernos en mi opinión habrán llegado al punto donde su papel en este proceso pluri partes interesadas habrá verdaderamente florecido muchas gracias gracias abre abre una primera ronda muy interesante de comentarios me pregunto si alguno de los panelistas tiene alguna reacción espontánea sobre cualquiera de los comentarios de los demás panelistas Fonseca señor Fonseca gracias señor presidente fue demasiado rápido pero sería hacer un comentario muy breve destacar desearía destacar el hecho que no vemos que existe ninguna contradicción en penalizar el papel de los gobiernos y alterar el modelo actual de participación de los múltiples partes interesadas todo lo contrario pensamos que mediante el desarrollo de capacidades mediante la información y identificación de métodos de cooperación algunas de las dificultades que han mencionado los participantes se pueden corregir a saber la identificación de casos donde los gobiernos se sentarían cómodos y hay que señalar también que hay procesos que no requieren la participación de los gobiernos por lo tanto más bien que aumentar el papel de los gobiernos darles la tranquilidad de que ciertas de sus inquietudes se están tratando identificar formas y maneras donde ellos pueden dar su contribución si un gobierno decide que en algún aspecto de la gobernanza de la internet no hay contribución suficiente de los países se puede indicar de que quizás esta contribución no debe ser el gobierno necesariamente la que la provee sino que otras partes del país en fin vemos que esto no es algo que nos va a llevar a el peligro señalado el peligro existe por supuesto tenemos que asegurar que al seguir este camino no estamos creando un monstruo algo que no teníamos bendición de crear y Brasil apoya plenamente el modelo actual que tenemos otro punto usted mencionó señor presidente que es la primera reunión de la IGF donde participa el presidente de la de EFE y también el primero del ministro de Brasil ministro de comunicaciones de Brasil a cargo de la agencia reglamentadora está aquí y nos va a presentar un discurso en la sesión de inauguración y resaltó la importancia que da nuestro gobierno no a este modelo de participación y también señalar la intención de formar parte de algo mayor y de hecho uno de los mensajes principales que va a dar mi ministro no quiero anticiparme lo que va a decir pero ya indicado claramente ayer en la reunión de alto nivel que la reparación de la reunión que vamos a hacer en Brasil de alto nivel como ha propuesto el presidente de Lima queríamos tener un enfoque modelo MUD de partes interesadas en la preparación en su realización por lo tanto uno de los objetivos del ministro de estar aquí en Bali es expresar muy claramente que Brasil no ve esto como una iniciativa individual aunque ha dicho que Brasil está en la vanguardia de todo esto no queremos que nos vean como líderes sino como una de las partes que quiere facilitar el debate sobre un aspecto importante pero con la plena participación de todas las partes interesadas este es el objetivo de nuestro ministro estar aquí presente y esto fue claramente expresado por la presidenta Dilma que ayer ella mandó un tweet y expresó claramente el apoyo al enfoque de las últimas partes interesadas indicó que el ministro iba a estar aquí presente para resultar de este mensaje un otro punto que sería señalar y que me quede muy claro es que Brasil apoya el marco que estamos discutiendo de la internet y esto se realizó mediante consultas que se celebraron anteriormente y si existe una diferencia con los puntos adicionales que se incluyeron posteriormente pero esto se incluyó se incorporó en los lamentables hechos con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos seis meses con respecto a información y esto es algo que los gobiernos pensaron que era importante incluir esto por supuesto se va a discutir en el congreso de nuestro país las diferentes partes tendrán amplias oportunidades de intervenir hay diferentes opiniones hay unos que dicen que no es buena idea otros piensan que si lo es hay un gran debate que es parte del proceso democrático los procesos legítimos que tenemos el congreso va a debatir todo esto y va a tomar una decisión en fin como decía esto es algo que se va a discutir en la reunión que he mencionado y finalmente y pido disculpas por tardar tanto estamos muy cómodos con esta discusión ya que Brasil apoya plenamente este modelo de las diferentes partes interesadas el gobierno intentó desempeñar o ha intentado desempeñar este papel de catalizador en este modelo MUD con diferentes conjuntos de características y fomentar la cooperación entre los países y queremos ser parte de este proceso una vez más nuestras aspiraciones no es de liderar el proceso pensamos que la internet no es quienes son los líderes sino que si podemos ayudar y trabajar en cooperación con las demás partes para corregir algunas de estas inquietudes gracias gracias embajador tomo nota que por lo menos en el panel tenemos un enorme consenso sobre el papel de los gobiernos el gobierno como socio no hay dicotomía alguna entre los gobiernos y la cooperación de múltiples partes interesadas y varios oradores han identificado la necesidad de desarrollo de capacidades de crear una cultura consultas y la capacidad de cooperación y también que esto es un proceso no hemos llegado al punto final del proceso hemos avanzado muchísimo en elaborar una cultura de intercambio de información mutuo y recuerdo que al principio era muy difícil teníamos que aprender el idioma diplomático los cuerpos diplomáticos tenían que aprender a ser más técnicos pero ahora hemos llegado a una zona de diálogo cómodo por así decirlo y ahora Janet y Matthew van a iniciar el diálogo vamos primero a nuestros moderadores vía remoto alguna contribución algún comentario sí Janet y Matthew adelante una metáfora primeramente del embajador Fonseca Fitts el comentario que es un libro vivo quizás se puede analizar este debate como un libro continuo que somos los coautores o que hemos sido los coautores en los últimos diez años de esta perspectiva quizás hemos llegado al volumen tres de este libro cuando analizamos el debate y Marcus lo acaba de mencionar durante oeses podíamos ver un tono antagonista idioma antagonista que todos hablábamos y ahora hemos pasado acercarnos a la posición y perspectiva de los demás que quizás hemos llegado a un punto donde verdaderamente podemos pasar a tratar temas más operacionales varios oradores han indicado que quizás deberíamos analizar los aspectos prácticos de pluripartes interesadas que necesitan hacer para verdaderamente que esto funcione de una mejor manera ya que está en su estado infantil Marcus sugerió la idea de que el IGF puede ser convertirse en el marco político del RTF es concebible que requiere para que esto así sea como ustedes ya saben tenemos una lista de preguntas a las que puede hacer referencia pero por supuesto también pueden proponer sus propias preguntas y tienen diferentes preguntas pueden utilizar los papeles que han sido las papeletas que han sido distribuidas pero también pueden simplemente acercarse a un micrófono como ustedes deseen aquí tenemos las primeras preguntas vamos a ver los participantes vía remoto empiece usted quizás muchas gracias Janet gracias por darme la palabra me llamo suplita profesora de la India enseño política de comunicación y gobernanza de internet a jóvenes mujeres gracias vale salamat muchas gracias por una cultura de innovación y de aceptación como el lema de hoy es forjando puentes y hemos tenido discursos muy elocuentes voy a ser breve quisiera adelantar la conversación que nos dejamos ayer y estos son los diarios de los taxistas de la gobernanza de la internet mencioné ayer brevemente que si yo necesitaba un taxi un día ayer mañana siempre contestaba no 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 ya que analizamos un problema interesante resolver aquí es lo que ocurrió ayer por la noche me ofrecieron un coche y le dijeron quieren cambiar su destino o quieren tomar el taxi cualquier otro día estamos forjando puentes pero cuando empezamos a forjar puentes sobre aguas turbulentes es importante establecer puntos comunes de conversación mi pregunta para el embajador Fonseca como mencionó brevemente cuando llegamos a la sociedad civil tenemos muchos desafíos sobre todo cuando la sociedad civil y academia de países de desarrollo intentan llegar a un lugar donde se requiere un largo viaje hay mucho que compartimos en Brasil la India en cultura democracia prácticas queremos saber si vamos a ser parte de esta conversación y como cuando hablamos acerca de órganos intergubernamentales y cuando analizamos un experimento que es verdaderamente transparente inclusive como el IGF nos da la oportunidad de participar mutuamente con respecto a conversaciones que podemos tener queremos saber si vamos a estar en la sala y que es exactamente que van a hacer para facilitar estas conversaciones muchas gracias Janet tengo alguien aquí Janet por favor son aquí del gobierno mi pregunta es ¿cómo puede la internet para fomentar la gobernanza mundial e integración regional de las naciones dado que acuerdos milaterales y multilaterales no están garantizados debido a desafíos de política transfronteriza y la falta de política para fomentar los derechos humanos y la igualdad entre países nobert gracias nobert polo en nombre del grupo de usuarios de suizo que es una organización abierta de suiza les sería primeramente hacer un comentario sobre la idea de que quizás el IGF es el equivalente político a la RITF yo diría que quizás el IGF puede ser parte de una estructura como la RITF pero hace falta añadir una capa una capa que verdaderamente elabora documentos relativos a política el IGF no produce esta capa de política hace falta verdaderamente crearlo un aspecto del papel de los gobiernos desearía estar vinculado estrechamente de alguna manera a los gobiernos para que este proceso de resultados del IGF sería un proceso de insumos para los gobiernos o acciones de legislación nacionales de que sirve tener resultados si no se utilizan para nada más específicamente desde la perspectiva de nuestro grupo y como ya dije nos interesa mucho en esta fuente abierta hemos participado en el proceso del IGF durante muchos años siempre tenemos excelentísimos talleres sobre los diferentes temas pero mi frustración es que lo que hace falta que ocurra sobre el terreno con los gobiernos verdaderamente entendiendo todo esto y entendiendo cómo se puede utilizar cómo se puede aplicar para resolver sus problemas y hacerlo esto no se está dando lo que está ocurriendo en la actualidad es que hay ciertas cosas que van al interés de las grandes multinacionales grandes compañías multinacionales que ellas tienen la capacidad y la comprensión de hacer lo que les interesa hacer pero aquellas cosas que no les verdaderamente interesa simplemente no se hacen y los gobiernos tienen que tomar un papel mucho más enérgico para asegurar que todo esto ocurra por ejemplo yo mencionaría que software libre y de fuente abierta puede tener un papel importantísimo en empoderar y impedir la vigilancia de comunicaciones por servicios de inteligencia extranjeros pero esto no es algo que se va a dar de por sí si hace falta adelantarlo mi organización gustosamente formará parte de esto pero los gobiernos y las partes interesadas también tienen que ser parte de todo esto si no no se va a dar muchas gracias Parminda de una ONG TI para cambio y creo que han presentado unas sesiones más útiles en las que yo he participado en cualquier IGF estoy seguro que las actas de sesión se van a analizar durante mucho tiempo también quiero agradecer al Reino Unido por darnos una excelente visión de lo que piensan que se va a dar en el futuro y al embajador por ponerlo en contexto los gobiernos a nivel mundial también hemos mencionado un punto muy importante participación significativa meaningful engagement es decir en tomar pasos prácticos antes quiero que me aclaren un punto y escuché por ejemplo que lo deberían hacer en sus diferentes reglas que esto no es sagrado pero cuando pasamos a aspectos prácticos hace falta aclarar un poco todo esto Paquia dijo que debe ser una participación significativa pero analicemos todo esto después escuché decir que hace falta participar en la toma de decisiones las partes interesadas no gubernamentales yo pienso en establecer los límites es importante cuál es el papel de los gobiernos y por gobierno quiero decir todos los pilares del gobierno y gobiernos democráticos el papel del gobierno para mí o los papeles son dos uno es la institución que determina lo que es el interés público reciben insumos pero ellos tienen la decisión final sobre lo que va el interés público y en segundo lugar utilizan este juicio para formular política pública que tiene un carácter de responsabilidad sobre los ciudadanos siempre y cuando que no existan otras partes interesadas y quieren hacer estas dos cosas tienen que participar se debe institucionalizar una participación institucionalizada pero siempre y cuando no quieran hacer estas dos funciones fundamentales del gobierno pues es un principio democrático básico y a veces en la sala se habla de que quieren ser parte de la toma de decisiones pero pierden la idea de lo que entonces es los grupos que creen la democracia las múltiples partes interesadas no pueden participar en estos dos puntos esto no es una no debe convertirse en una manera de paralizar la política pública Parmina por favor si puede ser hay mucha gente que hace uso de la palabra que no es usted el único en fin esto es un tema de política pública y no simplemente creas en este sentido muchas gracias Paminda gracias gracias ¿alguien en el panel quiere dar respuesta a estos comentarios? Hola Salina Sala y hablo a nombre propio no en nombre de ninguna organización una pregunta inicialmente y después Salanieta es mi nombre Ría con respecto a los foros de gobernanza de la internet en su opinión en el año 2013 el sector público el sector privado y la sociedad civil son actores a nivel de igualdad con respecto a un foro sobre la internet y un comentario muy breve antes de que tome mi asiento para tener una cooperación entre las múltiples partes interesadas y con respecto a forjar la confianza y la cooperación no podemos tener la idea de sospechar los unos de los otros cuando se sospecha no se puede tener confianza y por eso hago mi pregunta hay que eliminar todo tipo de sospechas podemos pasar a los participantes remoto y a los moderadores remoto muchas gracias antes hubo un comentario quizás una petición de que todo el mundo mantenga el micrófono más cerca de la boca Wafa Ben Hassin de Túnez nos pregunta cómo podemos asegurar que los gobiernos tengan un interés legítimo y sincero en fomentar la participación de múltiples partes interesadas y cómo podemos superar la falta de confianza de todas las partes pero sobre todo de los países en desarrollo misichadria de la India mi pregunta al embajador del gobierno de Estados Unidos el Estados Unidos verdaderamente cree en el modelo de múltiples partes interesadas que fomenta cuáles son los planes a corto plazo y a largo plazo de poner en práctica lo que dice cuando todo el mundo está ahora perdido en las relaciones y no puede ver los gobiernos en ninguna otra luz a pesar de su papel importante que en la que nos han dejado actualmente gracias quieren responder a todo esto sí sí quiero dar respuesta la pregunta es justa y la pregunta según yo la entiendo es como sus valores se pueden acoplar a su comportamiento una pregunta muy justa tenemos sistemas múltiples mediante los cuales incorporamos nuestra comunidad multipartita dentro de este proceso yo vengo de la sociedad civil empecé como activista de inmigración en Washington con el senador que fue presidente de Estados Unidos empezó su carrera como organización comunitaria y activista de sociedad civil en Chicago el secretario de Estado empezó su carrera como un activista antiguerra después de la guerra de Vietnam y uno de los visiones más famosas todo esto fue su participación en el senado de los Estados Unidos y la declaración que dio después de la guerra que ayudó a movilizar a la oposición a la guerra de Vietnam y cerrar ese evento en nuestra historia yo puedo sobre todo una lista de mecanismos mediante los cuales incorporamos al sector privado academia a la comunidad técnica a la industria en nuestro proceso de política pública tenemos un proceso de consulta abierto reglamentario tenemos un proceso del congreso abierto y una prensa abierta con respecto específicamente a las preguntas de falta de confianza que se ha amenazado por esta control de la internet y con respecto a nuestra posición de uno de los guardianes de la internet también es una pregunta justa el presidente ya ha mencionado esto en ocasiones múltiples desearía saber seguro que ustedes ya lo saben pero voy a aclarar que hay muchas diferentes formas de revisión continuas con respecto a nuestros procesos de inteligencia de información hay un panel de cinco expertos que va a informar al presidente y al público hay investigaciones del congreso y un sistema de revisión interna dentro de la administración en varias ocasiones nosotros y esto es lo que ha reiterado el presidente en varias ocasiones es que participamos en operaciones de reunión de información de inteligencia como la mayoría de los otros países del mundo y queremos velar porque esas operaciones sean coherentes con nuestros valores y presentaremos informes al mundo en ese sentido a medida que vayamos avanzando en este proceso bueno muchísimas gracias y quería agradecer recordarles que una de las preguntas se refiere también a los derechos y a las preocupaciones de los usuarios de otras jurisdicciones ¿qué sucede con las acciones que afectan a los usuarios y a ciudadanos de otras jurisdicciones? Janet quisiera hacer un anuncio de la organización este es un tema evidentemente muy importante en nuestro programa de este año y vamos a tener justamente una sesión sobre la vigilancia gubernamental está programado para el viernes por la mañana pero no se fijen en el programa impreso es el que está en el sitio web toda la mañana va a estar dedicada a a la vigilancia gubernamental así que fíjense en la página web hay cambios en el programa este fue este es un tema que se va a examinar también por supuesto me imagino en la sesión especial sobre derechos humanos el jueves por la tarde y posiblemente en los talleres no sé soy de Bangladesh y soy de una ONG el problema es que una política puede estar funcionando bien en los países en desarrollo pero hay retos en los países en desarrollo ¿cómo podemos resolverlo si implementamos esta posición a nivel mundial? tal vez necesitemos una política de gobernanza de la internet para resolver esta cuestión a nivel local si no resolvemos las cosas a nivel local ¿cómo podemos forjar estos puentes entre el nivel de la política mundial y el de la política local? muchas gracias agradezco a los oradores para mí no hay problema me escuchan bien me entienden para mí el gobierno tiene la función de garantizar la neutralidad garantizar el bien común y también su función primaria es la defensa de la población pero la cuestión es saber cómo hacer para que la acción pública no se confunda con la función de las personas y las actividades de las personas públicas en el entorno internet que responde solamente a su responsabilidad propia a nivel individual estamos hablando aquí de la sociedad civil africana en general y en particular ¿qué hacemos en este en este sentido para abarcar todas estas distintas estos distintos ámbitos buenos días soy de de la organización LAPNIC tenemos bueno mi pregunta tiene que ver con el lanzamiento de la declaración de Montevideo efectuada por 10 organizaciones de internet y específicamente está dirigida a los embajadores y también a los otros oradores que piensan ustedes acerca del papel de supervisión y de qué manera deben comportarse los gobiernos en este sentido en el futuro acaso este papel de supervisión cómo va a evolucionar en un futuro próximo quien quiere responder a esto bueno yo quisiera responder al participante de Túnez en particular y también al distinguido delegado que preguntó cómo se combina lo que sucede a nivel de los países en desarrollo con respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial quisiera mencionar los cuatro temas que nos presentó el distinguido ministro su excelencia el ministro del Reino Unido y que realmente se presta muy bien como ejemplo para responder a esta pregunta con respecto a los países en desarrollo y se trata de la construcción de infraestructura a menos que el gobierno proporcione este entorno que sea una cosa razonable desde el punto de vista para los inversionistas y que colabore estrechamente con el sector privado para construir la infraestructura para el tipo de internet que queremos ver en el futuro es decir en países como la India tenemos una una infraestructura inmensa que tenemos como saben bueno casi 900 millones de personas conectadas a internet perdón no a los celulares y 160 millones que están en la red en internet el marco jurídico es importante esto va evidentemente que lo que sucede a nivel de la sociedad civil a nivel de la comunidad de los abogados eso va a tener un impacto importantísimo en el marco jurídico la defensa de la libre expresión de la igualdad de géneros las formas de impedir la pornografía infantil todas estas cosas que mencionó el ministro tienen que ver también con la participación del gobierno en este entorno pluripartita pero para responder a la pregunta de Túnez pienso que desde la perspectiva de los países en desarrollo donde las tradiciones pueden no ser muy no estar muy arraigadas de búsqueda de consulta o de búsqueda de contribuciones para la toma de decisiones con respecto a las políticas etcétera pienso que es preciso establecer instituciones independientes que velen porque este entorno se concreta en la realidad y para finalizar quisiera decir que la infraestructura de telecomunicaciones que construyamos y que es subyacente a todo el tráfico de comunicación en internet y que está creciendo en la India es un requisito jurídico legal y exige que los encargados de la reglamentación garanticen que haya suficiente consulta transparente evidentemente que es necesario promulgar leyes porque eso siempre es muy útil porque presenta las cosas de manera muy clara muchísimas gracias buenos días soy Masal Abdallah de Bahrein de la entidad de reglamentación de Bahrein tengo un comentario y una pregunta quisiera agradecer a los oradores por sus intervenciones en particular al ministro de Brasil por la propuesta de su administración de su gobierno mi observación en Wicked y en el WTPF he visto que hay muchísima desconfianza con respecto a los gobiernos a veces realmente es una cosa inconsciente o del subconsciente pero no es merecido y uno se pregunta mucha gente ha preguntado por qué el reino de Bahrein no apoya el modelo pluripartita y en realidad yo respondo bueno en realidad si lo apoyamos y es un ejemplo de lo que yo decía esta desconfianza subconsciente del gobierno nos lleva justamente a este tipo de idea por ejemplo que el gobierno de Bahrein no apoya el proceso pluripartita ahora bien con respecto a lo que dijo el ministro del Reino Unido lo que es ilegal offline es ilegal online y esto es lo que está orientando buena parte del diálogo con respecto a las políticas públicas y al papel de los gobiernos porque en definitiva tenemos leyes diferentes costumbres diferentes pero tenemos un solo marco y una sola internet ¿cómo podemos relacionar todos estos límites físicos en esta capa nueva digital geográfica? y eso me lleva a mi pregunta ¿y ahora qué? estamos hablando de todo esto desde que surgió el programa de Túnez y nos encontramos reexaminando lo mismo vez tras vez espero que las deliberaciones más recientes puedan interrumpir este ciclo este círculo vicioso entonces esa es mi pregunta ¿a dónde vamos ahora? ¿qué? ¿y ahora qué? bueno muchas gracias espero que no estemos en un círculo y que podamos ir avanzando ¿tenemos alguien aquí de Indonesia? sí soy de la sociedad de ITC de Indonesia no tengo una pregunta quería apoyar lo que dijo el ministro del Reino Unido quisiera destacar que todavía necesitamos la intervención del gobierno por ejemplo en Indonesia en estos últimos 20 años hemos estado apoyando y viendo un desarrollo de la sociedad y de internet muy acelerado esto por supuesto que afecta a la sociedad porque hay una gran influencia a nivel universitario de la educación la cultura la educación de los niños etcétera cuando pensamos en el impacto negativo de internet en la sociedad y que no es muy pequeño particularmente en la educación cultura y otros no estoy diciendo que necesitamos control pero más bien una intervención del gobierno eso es lo que quería decir muchas gracias muchísimas gracias hay algún orador que quiera responder a este comentario si no tenemos una pregunta para el ministro veis del Reino Unido gracias soy de indonesia y quería hacer un comentario sobre lo que dijo mi colega soy de la sociedad de las TIC de indonesia con respecto a la intervención del gobierno en el sector comercial estamos pensando que hay o es es como una opinión esto afecta el otorgamiento de licencias por ejemplo entonces qué es lo que podemos hacer ante este tipo de conducta del gobierno sobre todo en los países en desarrollo el gobierno también quiere recaudar dinero a partir de este tipo de servicio bueno voy a tratar de responder de la mejor manera posible bueno veo que los cuatro temas que mencioné están formando el marco del diálogo que era mi intención inicial y así que muchas gracias sobre todo por estas últimas tres preguntas voy a comenzar con el comentario de Bach Reyn y su pregunta de ahora qué uno de los oradores habló acerca de que este es como un libro que se sigue escribiendo constantemente francamente no sabemos cuál va a ser la dirección en que vamos a avanzar pero en realidad la cuestión es que los autores de este libro deben incluir a todos los integrantes de la sociedad el gobierno el comercio la sociedad civil y como dije en mis comentarios iniciales los gobiernos promulgan leyes y eso afecta lo que sucede en internet y nosotros como gobierno hemos promulgado leyes y eso con la intención específica de permitir a los titulares de los derechos enviar cartas a la gente que estaba cometiendo infracciones a los derechos de autor cuando descargaban material de internet y lo hicimos por medio de nuestras leyes por el otro lado en Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo voluntario entre los proveedores de servicios de telecom y los titulares de los derechos pero cuál es la otra cara de la moneda nosotros autorizamos a los titulares de los derechos a los derechos habientes a utilizar la legislación de derechos de autor para obtener una para detener y bloquear a los sitios web cuando están presentando material que comete infracciones Newsbin 2 es el primer sitio web bloqueado de esta manera por lo contrario en Estados Unidos cuando esto se propuso como proyecto de ley causó un debate de proporciones titánicas y la propuesta se descartó así que las distintas culturas aún las culturas semejantes como la de Estados Unidos y del Reino Unido pueden tomar enfoques muy diferentes vuelvo a lo que decía antes la intervención del gobierno es una cuestión en algún tema en particular que también incluye internet si lo puedo decir así nosotros como gobiernos tomamos la protección de la propiedad intelectual de forma muy seria nos parece muy importante la protección de nuestros niños también y la prevalencia de internet afecta la forma en que los niños se podrían ver afectados por el contenido inapropiado así que no se trata de una cuestión filosófica de barreras o obstáculos filosóficos con respecto a los temas en que podría intervenir el gobierno tanto personalmente como mi gobierno estamos persuadidos de que el gobierno no debería tratar de establecer un mecanismo un marco para controlar internet pero por razones filosóficas y también por cuestiones prácticas porque apoyamos la libertad de expresión y también vemos la innovación que nos trae una internet gratuita y libre realmente lo que ha ofrecido a millones y millones de personas de distintas maneras ha sido formidable así que pienso que en este debate actual estamos en una especie de travesía con respecto al enfoque de reglamentación del gobierno y tanto a nivel de las naciones desarrolladas como las naciones en desarrollo es muy importante este enfoque pluripartidario se mencionó inicialmente en WISIS a nivel formal pero siempre ha estado ahí subyacente y es importante este enfoque de apoyar la innovación que hemos visto en internet es por eso que este enfoque que tomamos este enfoque vertical de anular los riesgos esto es lo que estamos haciendo nosotros sabemos vemos que internet está evolucionando constantemente muchas gracias tengo una pregunta de seguimiento y les recuerdo la primera pregunta que era si los gobiernos iban a defender y se iban a seguir defendiendo este pluripartidismo a nivel de a nivel internacional y si también adoptarían ese tipo de actitud o de cultura a nivel de sus propios países le parece que a nivel del gobierno del Reino Unido también incorporarían esto en un marco de determinación o definición de las políticas este sistema pluripartidario bueno en realidad fuimos los primeros en establecer un foro de gobernanza de internet a nivel nacional tenemos un grupo asesor de pluripartidario con respecto a la gobernanza de internet y aquí también evidentemente que consultamos todos los participantes todas las partes cuando presentamos legislación o proyectos de ley sobre todo cuando hablamos de la nuestra propuesta de ley sobre la propiedad intelectual esto se vio bueno fue objeto de objeciones a nivel de los tribunales nosotros ganamos ese caso en los tribunales pero si siempre consultamos otro comentario bueno quería añadir en todo este tema acerca de la de los cambios constantes y el papel cambiante de los gobiernos y quería referirme justamente a la India tenemos la segunda población del mundo por su tamaño y los consumidores que usan los teléfonos celulares contribuían el 5% de toda de esta factura digamos al fondo USO la necesidad de este fondo para llevar los teléfonos celulares a las zonas rurales que en realidad sobre todo para las zonas donde no se podían permitir adquirir un celular en las zonas rurales en realidad no se necesitó así que el gobierno cambió hace 5 años y convirtió ese fondo que se iba a usar para la telefonía rural para usarlo para construir la primera red de fibra óptica nacional de 4.500 millones de dólares y el objeto era brindar a 250.000 aldeas una conexión a internet esta es una de las muchísimas cosas que el gobierno puede hacer al seguir redactando este libro como decíamos francamente esto cuando se diseñó este fondo ni siquiera hace 5 años podríamos habernos imaginado para qué se iba a usar este dinero hola soy de Indonesia con respecto a la motivación de cada una de las partes que participan en este diálogo pluripartita hay una gran diferencia de motivación para cada sector por ejemplo en el gobierno nuestra motivación sería integrar internet y cómo mantener y proteger la soberanía del país pero en el sector privado su motivación es principalmente está principalmente relacionada con la oferta y la demanda y cuántos beneficios pueden obtener y para la sociedad civil están entre los dos la otra observación que tengo con respecto a este sistema pluripartidario es que solemos pensar que los países desarrollados que ya aplican esta tendencia suelen forzar este sistema pluripartidario e imponerlo en los países en desarrollo es como que estamos copiando el modelo pero para nuestros países tal vez eso no funcione tenemos culturas distintas estilos diferentes sistemas de gobierno diferentes y sistemas diferentes de gobierno que reglamentan internet y esa es mi preocupación la semana pasada estaba hablando con un representante de microsoft que sobre justamente una de las reglas del ministerio y estamos hablando acerca de cómo proteger a nuestra sociedad de la pornografía cómo proteger a nuestro país de la vigilancia estas son todas funciones contradictorias son intereses opuestos por lo tanto espero que este foro de gobernanza de internet pueda facilitar estos distintos intereses y que podamos entendernos los unos a los otros como parte del gobierno muchas veces pienso que la sociedad y las nos ven como el enemigo y algunas de las compañías privadas nos ven también como enemigos cuando hablamos de protección de datos o de construir infraestructura es como que consideran que el gobierno está limitando y que se desempeña como enemigo de la internet si eso es muy interesante dice y es muy importante que cuando el gobierno sea objeto de críticas y que la gente dice que el gobierno no debería participar en exceso en internet sobre reglamentar la internet en cierta medida entiendo lo que usted dice que la sociedad civil y el mundo empresarial también tiene que entender cuál es la perspectiva del gobierno volviendo a la pasión que sentimos en el Reino Unido por la protección de nuestros niños y la protección de la propiedad intelectual también me parece que le compete al mundo comercial y a las empresas de internet comprender por qué estamos haciendo todo esto es por eso que conservar este modelo pluripertita esta colaboración esta alianza que ha sido tan importante para la creación y el desarrollo de internet sigan adelante es casi como una paradoja verdad cuando hablamos con una compañía de internet que dice bueno solamente vamos a hacer esto si ustedes promulgan legislaciones como que están invitando al gobierno a reglamentar la internet y que están diciendo bueno nosotros entendemos y compartimos su preocupación y queremos colaborar con ustedes para proporcionar las herramientas necesarias eso es lo que sucedió en el Reino Unido y por qué los proveedores de telecoms nos están dando los filtros a los consumidores para que puedan bloquear la pornografía en su propio hogar es por eso que es tan importante que nos reunamos y que dialoguemos y que no nos veamos los unos a los otros como enemigos ni como un problema embajador Fonseca gracias en realidad quisiera responder algunas de las intervenciones se hicieron comentarios muy atinados y me parece que tengo que reaccionar a algunas de las nociones expresadas con respecto a lo que dijo el profesor de la India y lo que dijo ella con respecto a lo que sería la la opinión de Brasil con respecto a la participación de las partes interesadas como dije desde el principio nuestra intención era mantener la participación desde el principio el ministro justamente y nuestra presidente la señora Rousseff también dijo lo mismo y estamos realizando trabajo muy constructivo si queremos que ustedes participen hagan preguntas y sus contribuciones también con respecto a la preocupación que también expresé de que nuestra propuesta no debería considerarse solamente como una forma de aumentar o mejorar la participación del gobierno por supuesto que estamos tratando de aplicar en la práctica la participación pero queremos velar por la participación de otras partes interesadas y quisiera en este sentido mencionar una muy buena alianza que tenemos con el comité ejecutivo de Brasil sabrán ustedes que el gobierno tiene ciertas limitaciones presupuestarias de todo tipo pero por medio de este comité ejecutivo los participantes de la sociedad civil que han venido a estas reuniones con el dinero que nosotros hemos recaudado y esto es una buena inversión de nuestra parte es un muy buen ejemplo de cómo podemos trabajar en forma constructiva el gobierno en Brasil consulta no nos mantenemos ajenos sino que prestamos ayuda a las distintas partes interesadas pienso que la organización internacional que recauda millones de dólares y sería muy positivo si se pudiera utilizar ese dinero para apoyar el interés público en general y el sistema en general con respecto a lo que dijo Parminder acerca de la igualdad o la equidad no creo que debamos hablar muy en detalle sobre esto pero al ir leyendo lo que se dice con respecto a la formulación de las políticas públicas internacionales con respecto a la internet está claro que los gobiernos deben aplicar todo esto en forma equitativa en particular el párrafo 69 que parece indicar que tanto la adopción de las políticas públicas como su formulación tiene que tener en tomar en consideración la igualdad ese debe ser un concepto que lo gobierna todo yo no sé si esto resuelve las inquietudes de Parminder porque muchas veces decimos que este modelo pluripartita debería resolverlo todo pero justamente lo interesante de este modelo es que cada una de las partes interesadas tiene sus papeles sus responsabilidades diferenciadas y que el gobierno por supuesto no puede ocuparse de las políticas públicas únicamente otra cosa que quería mencionar es cómo podemos ampliar tener un papel mayor del foro de gobernanza de la internet pienso que nosotros que el IGF puede tener una participación más eficaz y efectiva que podría estar dirigido más hacia los resultados y tener más resonancia fuera del contexto de sus propias reuniones cuando estuvimos en Baco el año pasado esa fue mi primera sesión del foro me complació muchísimo el debate porque pude participar pude ir y la riqueza de información las nociones transmitidas y el dinamismo del debate todo esto realmente no se plasmó en los resultados otro comentario también es con respecto a esta violación de confianza por supuesto lo vamos a tratar en la última sesión pero simplemente quiero decir que en la opinión de mi delegación una manera de tratar esto es insistir sobre el debate de ética privacía y esto es algo que Brasil piensa que se debería tratar en la UNESCO en la próxima conferencia general a celebrarse en noviembre y también el discurso de la presidente Dilma dio a las Naciones Unidas que quizás es el momento apropiado para que la comunidad internacional inicie un debate sobre los principios y leyes que deben regir la internet un marco civil un marco internacional basado en la experiencia quizás sea una forma positiva mediante la cual se pueda sacar de estas circunstancias y poner más a punto el marco que tenemos esto pensamos que sería un acontecimiento importantísimo si lo pudiéramos lograr otro punto es el papel de vigilancia que los gobiernos deben desempeñar y la referencia hecha a la declaración de Montevideo es importante quizás esto se refiera a Icon específicamente pero un comentario sobre este punto es que vemos el papel de vigilancia de los gobiernos que no vaya en contra de la dimensión de la participación en cooperación de múltiples partes interesadas esta dimensión de toma de decisiones de abajo arriba debe preservarse debe mantenerse y vemos con que está apropiado Icon con los desafíos del siglo XXI como una institución que puede tener un papel de supervisión internacional más bien que un solo país y finalmente desearía hacer referencia a algunas de las intervenciones que se han hecho que los países de desarrollo no tienen la tradición de un proceso de consulta es a veces peligroso el hacer ese tipo de aclaración los países en desarrollo son más de 100 países con diferentes circunstancias diferentes contextos en el caso de Brasil tenemos una larga tradición de consultar con la sociedad civil de los últimos años hemos celebrado más de 100 conferencias nacionales sobre temas tales como derechos humanos derechos de los niños etc empezó a nivel local estatal regional nacional y finalmente a nivel nacional por lo tanto estamos muy cómodos con la idea de amplia consulta con la población y diríamos que esto es el aspecto tan complejo lo que planteamos en el nivel internacional hay tantas maneras diferentes que los países tratan con estos temas que es un verdadero desafío y finalmente le pido disculpas tengo tantos puntos el punto planteado por creo que el último orador a saber la motivación de los gobiernos me sorprendió un poco pues en el caso del Brasil esta motivación para participar va mucho más allá de la protección de soberanía mediante la participación de los gobiernos queremos asegurar también que es de debida consideración a la inclusión social y protección del medio ambiente en pro de la prosperidad económica desarrollo etcétera también nos preocupan derechos humanos abuso de menores en fin son es una interacción muy complicada y estoy totalmente de acuerdo con el ministro que lo importante es asegurar que al participar los gobiernos con las múltiples partes interesadas que no sea contradictorio o que vaya en contra de otras opiniones quizá las perspectivas son diferentes pero las preocupaciones son muy similares ya que los gobiernos por supuesto tanto como indica el documento del Reino Unido los gobiernos tienen una amplia responsabilidad con respecto a interés público y esto va a diferentes áreas no está limitado a una preocupación única muchas gracias por su atención gracias tenemos algún comentario más de este panel y después les desearía hablar acerca de la organización de nuestra sesión siguiendo los comentarios de nuestro colega de Bach Reign que hacemos a partir de ahora y como de forma colectiva podemos acordar que queremos llevar al IGF un paso más allá por un camino que nos dé resultados más tangibles sea cual sean estos resultados esto también se puede incorporar en el resumen del presidente que esto se ajusta a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre mejoras al IGF que resaltemos donde tenemos puntos de convergencia pero también resaltemos que también existen puntos de divergencia donde no acordamos y habiendo escuchado esta discusión creo que tenemos ciertos aspectos amplios de convergencia hablamos de un marco de los cuatro temas y esto con un apoyo bastante general quizás se pueden discutir algunos de los pormenores de la reglamentación pero yo pienso que el hecho de que los gobiernos tienen una responsabilidad para infraestructura para establecer el entorno jurídico y con su deber de proteger derechos humanos y libertad de expresión nadie está en contra de eso por supuesto tiene amplio apoyo todo esto los derechos humanos no lo discutimos de forma concreta pero ha surgido como un tema central a través de los años de las discusiones de gobernancia de la internet y sobre todo cuando hablamos del papel de los gobiernos de las asociaciones de cooperación partenariados con las demás partes interesadas no se deben ver los gobiernos como el enemigo si bien ciertos comentarios de la sala implicaban que aún quizás esto sea cierto yo pienso que esta sala está de acuerdo que no debería ser el caso deberíamos ir más allá de todo esto y que los gobiernos no deben verse como los enemigos tienen un rol que jugar o un papel que desempeñar y hace falta hacerlo con los gobiernos algunos países en desarrollo quizás tengan problemas en superar este sistema de múltiples partes interesadas que claramente está relacionado con la importancia del desarrollo al fortalecer las capacidades y esto lo han mencionado varios oradores que hace falta ayudar a los países en desarrollo para encontrar formas y maneras de participar en este sistema pluripartes interesadas asegurar su participación cooperación y que tengan la capacidad de cooperar y esto también puede significar por supuesto ayuda financiera para pagar los viajes y por lo tanto cuál es el siguiente paso estoy de acuerdo con mi con moderadora janet que podemos avanzar pero a veces pareciera que estamos dando vueltas y vueltas en círculos que en una espiral que estamos renegociando reconsiderando los mismos temas los mismos argumentos que nos hace falta un nivel más alto de comprensión pero también hace falta una cultura de diálogo pero por favor están perfectamente libres de no estar de acuerdo con mi resumen de intentar ver el resumen de esta discusión pero si están todos de acuerdo yo diría que ya tenemos una buena base escuchemos también comentarios de la sala pero antes de esto el embajador sepúlveda quería hacer uso de la palabra adelante por favor embajador sí antes de volver a la sala primeramente entiendo que a todos nos gustaría ver mejoras en nuestras instituciones de la internet inclusive el IGF pero quiero valorizar la conversación que estamos celebrando ahora es una conversación no una competencia una discusión no un debate pues la presión de resolver o imponer una solución sobre todos como una función de esta conversación no se impone sobre la conversación yo creo que hay un gran valor sobre esto nos permite el tener una discusión abierta con franqueza sobre temas que aún no están resueltos entre nosotros o con nosotros mismos y hay un enorme valor en este proceso de por sí espero que continuemos valorizando todo esto así mismo te enseñaría aprovechar esta oportunidad para mencionar que yo pienso que ha habido enorme progreso incluso en el poco tiempo que yo he participado en hacer un aproximo un acercamiento en lo que vemos como desafíos y cuáles son las soluciones potenciales para dichos desafíos primeramente por ejemplo estamos totalmente de acuerdo de Andales con el Acesis de Brasil y otros que los gobiernos de países en desarrollo y sociedades en desarrollo industria sociedad civil academia la comunidad técnica en los países en el mundo en desarrollo no tiene una participación apropiada ni una voz apropiada ni espacio en la sala apropiado para su participación la pregunta entonces es cómo convertimos esto en la realidad y yo diría que ha habido un verdadero progreso en las diferentes instituciones en hacer un esfuerzo para lograrlo yo diría que este este llamamiento ya lo hemos escuchado todos esto se manifiesta en las oficinas múltiples que la ICAN por ejemplo está inaugurando en todo el mundo el aumento en el apoyo financiero que se está dando a países en desarrollo para participar en ICAN el aumento en la solicitación del GAC en ICAN por ejemplo pero esto no significa que no podemos mejorar la situación no significa que no estemos de acuerdo que hace falta mejorar el sistema de cooperación y colaboración del sistema yo pienso que esta conversación y las diferentes conversaciones sobre cuál es el siguiente paso a seguir el camino a seguir pues sé que vamos a Brasil en abril eso sí es el siguiente paso pero ya veremos cómo se elabora este evento pero después está Egipto donde se celebra la conferencia mundial de desarrollo de comunicaciones en Corea del Sur tenemos reuniones continuas pues estamos forjando el trabajo previo y las áreas donde podemos reunirnos en buena fe hacia conseguir nuestro objetivo final la inclusión total de todo el mundo en una internet inclusiva mundial desde el punto de vista de los Estados Unidos y el dar seguimiento a mucho de lo que ha dicho el ministro del Reino Unido nosotros por ejemplo tenemos una iniciativa de banda ancha en la que estamos ayudando a países en todo el mundo en el desarrollo de sus planes nacionales y el desarrollo de servicios nacionales encabezamos la alianza para una internet asequible que está iniciando un apartenariado público o privado con más de 50 actores de la comunidad técnica del sector privado del sector público para hablar acerca de cuáles son las políticas públicas que se pueden aplicar muchas de las cuales el ministro ya mencionó que funcionan bien en el Reino Unido cómo podemos adaptar este tipo de políticas pro inversión pro extensión en todo el mundo para que todo el mundo tenga acceso creo que nos estamos reuniendo sobre una serie de causas comunes que están arraigadas en el proceso multidemocrático de la inclusión en todo el mundo en la internet mundial y yo creo que esto es algo positivo señor presidente unas preguntillas más de la sala buenos días buenas tardes consultor privado por favor acerque el micrófono un poco más ah sí eso es Walter Natters consultor público pero también represento en LGF el jueves por la mañana tenemos una sesión excelente que la mayoría de ustedes están representados tiene que acercar el micrófono no tenga miedo al micrófono señor así eso es así no pasa nada muy bien vamos a tener buenos ejemplos que la mayoría de ustedes representados en los paneles que hemos establecido pero para llegar a mi pregunta tengo tres preguntas en realidad pero quiero empezar con las una breve experiencia que tuve este mes con la sociedad de internet donde representé al gobierno holandés para enseñar los gobiernos acerca de la aplicación de esta banda el señor que estaba sentado a la UIT en Sudamérica le preguntó ¿la UIT nos pueden ayudar acerca de esto en vez de preguntarme a mi? preguntó a la UIT después fue de ellos y les pregunté ¿por qué? la pregunta fue dirigida al señor de la UIT muy bien preguntamos al de la UIT pues no conocemos a nadie más y estos eran varios gobiernos locales de América del Sur cuando empecé a hablar con ellos más y más pues la ITF nunca ha estado aquí presente y no conocemos a nadie de la ITF por lo tanto ¿cómo podemos hacer alguna pregunta técnica? estos son algunos ejemplos nada más las preguntas son ¿cómo pueden ustedes la industria los gobiernos comunidad técnica puede cambiar esta percepción en los próximos años para que los conocimientos lleguen a más regiones donde quizás estas organizaciones nunca llegan una iniciativa de la industria el grupo de trabajo sobre la internet no pueden ir a Sudamérica pues no tienen ningún miembro allí por lo tanto no hay ningún patrocinador ¿cómo pueden los gobiernos junto con la industria asegurar que este tipo de conocimiento llegue a estas regiones? y como última pregunta existe una visión clara sobre cuáles son las necesidades de los gobiernos en regiones donde este tipo de conferencias se celebran en fin hay una opinión clara sobre necesidades de los gobiernos locales en países en desarrollo gracias yo sugiero recopilar preguntas de la sala una última ronda para que los panelistas puedan contestar a todas las preguntas podemos dar la palabra primero a Avri moderadora remoto de Túnez está preguntando cuando los países en desarrollo fomentan derechos humanos pero no actúan sobre estos valores es incongruente la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos no están a favor de la invasión de privacidad que ha hecho los Estados Unidos en su sistema de vigilancia como podemos asegurar que los gobiernos participan en prácticas que son totalmente opuestas a lo que indican nuestras plataformas de política como podemos forjar estas asociaciones de cooperación público-privados y como puede participar el ciudadano común en estas deliberaciones Anod tiene la palabra gracias desearía agradecer a los panelistas por sus presentaciones me encontró la frase del ministro Faisi cuando dijo que el papel de los gobiernos debería verse como un socio de la red y no alguien que camina por la política y esto es lo que estamos haciendo en mi país donde nuestro ministro de las relaciones exteriores están elaborando un estudio a largo plazo sobre cómo el mercado de telecomunicaciones de Holanda cómo va a ser dentro de 5 o 10 años y estamos hablando de una cadena de valores de la internet todo este proceso lo que está ocurriendo ahora es una cooperación con todas las partes las ONGs la sociedad técnica etcétera etcétera si esto se puede realizar a nivel internacional por otro lado también he escuchado de unos panelistas creo que fue Abre Doria que dijo que tenía ciertas preocupaciones acerca del papel cada vez mayor de los gobiernos en todo este proceso pues ellos van a empujar a los demás socios fuera del círculo todos intentamos buscar el papel apropiado para los gobiernos en todo este proceso yo pienso que esto verdaderamente va a la me hoyo de las múltiples partes interesadas que todo el mundo debe estar en igualdad de condiciones yo tengo una pregunta para los miembros del panel ¿cómo interpretan ustedes el concepto de actuar en una situación de igualdad con respecto al papel de los gobiernos? Gracias ¿alguna otra pregunta? otra pregunta adelante por favor primeramente esta es una conversión verdaderamente maravillosa me complace ver la madurez y el nivel de confianza que estamos demostrando y las diferentes perspectivas y yo pienso que para mí escuchar todo esto ahora esto nos anuncia un futuro muy prometedor con respecto a la gobernanza de la internet lo que quiero añadir es que con respecto a mayor transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas dentro de mecanismos existentes yo sé que muchas organizaciones ya están trabajando arduamente para asegurar que esto se cumpla pero esto es algo que verdaderamente deberíamos de insistir dentro del espacio del IGF una mayor rendición de cuentas y transparencia y también participación significativa es que la gente pueda llegar a participar incluso dentro de ICANN yo sé que hay 193 países pero me parece que no tenemos 193 representantes de gobiernos alrededor de la mesa de negociaciones el tema de tratar no es el ICANN sino que los gobiernos lleguen a participar estas son mis opiniones por cierto no es mis opiniones de ninguna de mis asociaciones el siguiente punto es que no importa si es un organismo de normas nacional o internacional pero asegurar de que exista mejor rendición de cuentas y transparencia que podamos tener confianza en la integridad de estos organismos y como se procesa todo gracias si muchas gracias Nigel Hicks ICANN un punto y una pregunta si me permite el punto se mencionó ICANN y yo desearía apoyar lo que nuestro colega ha dicho que la ICANN busca internacionalizar sus operaciones hemos inaugurado varias oficinas por favor el micrófono no su voz no es suficientemente portátil nuestro jefe ejecutivo ha iniciado una operación para mundializar los trabajos de la ICANN y esto se puede ver muy claramente el GAC 129 países esperamos que se aumente hay países que quizás no estén en el comité asesor gubernamental les alentamos que formen parte de ello del GAC la pregunta que tengo es que no me parece que no he escuchado quizás estaba durmiendo pero que se ha mencionado la cumbre mundial sobre la sociedad de la información y la revisión que se está dando creo que lo mencionó el embajador de Estados Unidos que la conferencia de revisión de la UIT se va a celebrar en Egipto o se va a celebrar en Egipto en abril y esto es un paso importante pero también hay un paso adicional cuando la asamblea general de las Naciones Unidas tenga que revisar el arreglo WISIS en el 2015 y quizás el panel quizás no es una indicación sobre lo que ellos esperan que ocurra con respecto a la revisión del WISIS gracias 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 señora presidente gracias por la segunda oportunidad voy a ser breve quiero reiterar el hecho de que debemos tener un compromiso a que las soluciones sean locales y domésticos y que las soluciones puedan darse a nivel doméstico la IGF es una plataforma excelente y Marcos una pregunta para ti me gustaría ver a más jóvenes y a más mujeres sobre todo de países emergentes y comunidades marginalizadas por lo tanto lo que tenemos que ver es que está haciendo el IGF como plataforma para traer nuevas voces al foro y también con respecto a resolver problemas a nivel local e internacionalizar experiencias institucionalizar prácticas quiero invitar a todos aquí presentes a un foro abierto que el gobierno de la India está preparado para contar la historia de la India pues hay muchos usuarios en línea sala 3 11 de la mañana por favor participen muchas gracias Marcos día 3 y quiero una pregunta sobre el tema presentado por el señor del ministerio de acciones exteriores de Holanda cuando preguntó al panel que piensa el gobierno acerca de situación de igualdad mucha de esta discusión de multipartes interesadas vuelve a la definición de la gobernancia de la internet que fue preparado por el grupo de trabajo sobre la gobernancia de internet y adoptado por la plenaria en la primera parte de definición tenemos los diferentes papeles de las partes interesadas en sus respectivos papeles pero en mi opinión la segunda parte de definición es incluso más importante pues la segunda parte nos habla protocolos procedimientos de toma de decisiones etcétera y estamos adelantando alguien tiene que tomar una decisión mi pregunta es a los gobiernos cuando reacciona la pregunta del señor de Países Bajos de situación de igualdad cuál es la idea acerca de compartir la toma de decisiones con otras partes interesadas quizás entonces tendríamos que considerar que el programa de Túnez también es como un libro vivo que tenemos que volver a interpretar constantemente Jeanette tal vez deberíamos ver cómo responder al caballero de Bahrein que preguntaba cuál es qué es lo que hacemos ahora el ministro Bacy respondió en parte Nigel de Egan también preguntó acerca del panorama que evoluciona constantemente en los próximos 18 meses quizás se podría responder para ver cómo evolucionaremos en el contexto de WISIS y de la plenipotenciaria de la UIT etcétera no olviden que varias otras de las reuniones durante esta semana examinarán temas similares mañana tendremos una reunión sobre los principios de la gobernanza de internet los principios de la cooperación pluripartidaria y la cooperación cómo podemos mejorarla también una reunión sobre los derechos humanos como ya mencionamos y el último día tendremos la oportunidad en una sesión de micrófono abierto podremos ver qué hemos logrado durante toda esta semana y qué hacemos entonces pasamos de un orador al otro abrir quizás bueno gracias por la posibilidad de responder a los comentarios hay muchísimas cosas que querría decir pero me voy a limitar a sólo unas pocas quisiera volver sobre la pregunta que se hizo era la pregunta número tres me parece en la segunda serie de preguntas cómo podemos ejercer los derechos soberanos de las naciones cuando estos se ven limitados o cuando invaden los derechos de los usuarios de otras jurisdicciones me parece que una de las cosas que tenemos que examinar y cuando hablamos de gobernanza de internet las limitaciones o restricciones que imponen los gobiernos en los derechos humanos según se expresan en internet en un cierto punto cuando estos derechos humanos se ven limitados en internet grupos como este pueden ir que van más allá de una sola cuestión de interés nacional tienen que avanzar más directamente y no temer examinar los derechos humanos por esta antigua noción de soberanía que dicen más allá de mis murallas no se puede discutir nada de lo que yo digo o de lo que yo hago el programa de Túnez no nos limita sino que más bien nos pone en un pie de igualdad cualquiera de las cosas que suceden en uno de los países se puede debatir en otro si lo que está sucediendo no se atiene a los derechos humanos generalmente conocidos y expresados eso debe estar abierto a nuestra discusión a nuestras deliberaciones y a nuestro asesoramiento esto esto es en realidad muy importante no olvidemos que podemos ir más allá de la noción estrecha de la soberanía de los países los países han convenido a asumir la responsabilidad de proteger los derechos humanos y es nuestra responsabilidad en el IGF y en todos nuestros otros empeños siempre volver a los documentos de derechos humanos firmados aceptados y preguntarnos si lo que está haciendo un país en particular responde a sus obligaciones pienso que podríamos ir mucho más allá pero ese es como la vara de medida de todas nuestras deliberaciones hacia el futuro usar este velo de soberanía para proteger acciones filosofías y motivaciones que son contrarios a documentos que hemos firmado es algo que ya no se puede aceptar en el silencio y ahí me detengo Yari bueno gracias muchos comentarios por supuesto y voy a responder a dos el primero es el hecho de que los gobiernos y los otros las otras partes interesadas son más conscientes los unos de los otros en el ITF hemos avanzado mucho con respecto al programa en busca de una política de ISOC utilizamos expertos en reglamentación representantes de gobiernos formuladores de políticas y para ello y francamente debemos agradecer a ISOC por eso pienso que esto podría ayudarnos mucho aquí en el ITF también hemos tenido una muy buena experiencia cuando utilizamos nuestros líderes o cuando los expertos del grupo de trabajo tratan de dialogar con otras organizaciones con los gobiernos etcétera a nivel informal oficioso para ver qué es lo que va a suceder en el futuro qué es lo que estamos tratando de hacer y en eso hemos tenido bastante éxito también la otra cosa que hemos por la cual tenemos responsabilidad es estar en contacto con todo el mundo evidentemente que la tecnología de internet es muy útil en este sentido pero no funciona a nivel uniforme en todas partes del mundo y tenemos una industria muy desarrollada en este sentido en Europa pero no en todos los países funciona de la misma manera y tenemos el deber de llegarnos a otros participantes del mundo y en ese sentido tenemos un programa en nuestra organización que utiliza toma personas de distintos países de países en desarrollo por ejemplo y estamos tratando de ayudarles estamos tratando de reunirnos por ejemplo en distintos lugares en lugares nuevos estamos planeando una reunión en América del Sur por ejemplo la otra cosa que quería mencionar es que cuando se mencionó la declaración de Montevideo y se preguntó acerca de los papeles o las funciones de supervisión y que ha habido también un par de comentarios sobre esto pienso que el embajador Sepúlveda tenía razón cuando él mencionó antes que este sistema está evolucionando y tiene razón como digo para darles un ejemplo en el IETF dependemos muchísimo de la función de IGF de desempeñarse como un registro de protocolos el registro de los números de puerto que se han adjudicado para un fin en particular y hemos firmado acuerdos políticas procesos tenemos todo tipo de sistemas de rastreo de seguimiento acuerdos de nivel de servicio etcétera y por supuesto que tenemos entidades de supervisión pienso que lo que tenemos que hacer es confiar en los modelos que ya han sido creados en el pasado y tal vez avanzar de un país del modelo de un país a los modelos que tenemos ahora y avanzar día tras día alguien preguntó acerca de qué es lo que sucede ahora qué vamos a hacer yo pienso que tenemos tres conclusiones tenemos esta necesidad de conectarnos con la gente que tiene que siente una necesidad de expresarse de los gobiernos y diversas otras organizaciones es una conversión de dos vías verdad de ida y vuelta tenemos la información del gobierno y también necesitamos que ellos nos digan algunas cosas en segundo lugar tenemos que seguir en esta evolución de las distintas partes del sistema general de gobernanza de internet y finalmente me parece que estos foros y procesos estos diálogos de liberaciones tienen que ser pluripartidarios ni siquiera deberíamos debatir ese tema internet es para el mundo entero hay muchísimos muchísimos interesados y si no fuera posible debatir entre estas distintas partes bueno para que seguir adelante estoy muy de acuerdo con este modelo pluripartidario si no no vale la pena seguir adelante muchas gracias muchísimas gracias irat virat patia gracias marcus dos o tres comentarios la cuestión de la igualdad de condiciones al principio se habló de la responsabilidad del gobierno de construir infraestructura y veamos cómo funcionaría esta igualdad de oportunidades en este caso empezaría en la situación ideal con el gobierno dándose cuenta de que este es un ámbito en el cual las inversiones del sector privado pueden incluirse y digamos se podrían utilizar los fondos del gobierno hacia las hacia los campos en los cuales el sector privado no participa en general educación primaria salud rural infraestructura rural caminos y otros ámbitos en los cuales comercialmente no son tan interesantes para las inversiones del sector privado una vez que esto se entiende y se incorpora en la política y que esos fondos del gobierno se utilizan para otras cosas nosotros tenemos un entorno en el cual hay una mayor confianza de los inversionistas un entorno en los cuales los inversionistas pueden hacer sus inversiones existen las leyes necesarias la legislación que realmente proporciona y ofrece ese entorno de confianza estas son las medidas que toma el gobierno el gobierno tiene que tener una entidad de reglamentación independiente para que esa capacidad se retire de las funciones del gobierno y al mismo tiempo la sociedad civil tendría un papel importante porque ellos serían los que determinarían y asesorarían al gobierno en las áreas que tienen menos servicios de los que necesitan qué tipo de programas se pueden utilizar y aplicar para educación para salud electrónica para el empoderamiento a nivel de las bases utilizando la infraestructura que el sector privado en la situación ideal estaría construyendo las comunidades técnicas tienen también su papel pues pueden ampliar el espectro al máximo tenemos por supuesto el empoderamiento de la población de la mujer de los menos privilegiados tenemos por supuesto un papel para los académicos un papel muy importante ¿verdad? cómo se hacen estudios de caso para ver qué es lo que no funcionó en el pasado para corregir eso en el futuro proporcionar información en este proceso de construcción de la infraestructura pienso que cada uno de estos participantes pluripartidarios identificados en el programa de Túnez tiene su propio papel su propia función en un pie de igualdad por ejemplo los jóvenes ellos son los consumidores del futuro y ellos nos están diciendo qué tipo de servicios necesitan qué tipo de capacidad se necesita para la educación para los conocimientos para satisfacer las necesidades del siglo XXI este es uno de los ejemplos de la igualdad del pie de igualdad que vemos desde el sector privado eso no impide el papel o la función del gobierno ni el papel del sector privado todos cumplen su propia función hacen lo que se supone que tienen que hacer no olvidemos que dos mil setecientos millones de personas casi el cuarenta por ciento de la población del mundo está conectada está en línea solo el dieciséis por ciento de la población de Asia continental lo está así que hay mucho camino por delante y por recorrer y esos deben ser nuestros objetivos qué pueden hacer los gobiernos para fortalecer este proceso pluripartidario no sé muy bien cuáles son las cifras pero cómo podríamos hacer para que los jóvenes puedan viajar a eventos como este me parece que dos eventos internacionales o eventos nacionales relacionados con la gobernanza de internet pero tal vez me equivoque cómo podemos hacer para exponer a más personas a este tipo de diálogo es un programa excelente hay muchos que han viajado ya gracias a este programa de IGF hay otros ámbitos también por ejemplo de la nueva tecnología M M2M por ejemplo es un nos ofrece muchísimo para el futuro pensamos que el 2014 y el 2015 son años cruciales no decidamos prematuramente cuál va a ser nuestro camino pensemos que todo este proceso va a seguir evolucionando es un proceso de consulta y vamos a reunirnos en otras ocasiones muchísimas gracias bueno quería hacer un comentario solamente a Daniel Sepúlveda con respecto al proceso WISIS y al WISIS más 10 y el estudio WISIS más 10 y qué es lo que a dónde hemos llegado hasta ahora en esta comunidad internacional pienso que dos cosas tienen que suceder una es que tenemos que terminar este examen y en segundo lugar tenemos que evaluar cómo podemos avanzar para poder finalizar las tareas que se nos han asignado en este sentido pienso que los 10 años bueno no los hemos terminado todavía verdad así que sería prematuro hablar ya de lo que vamos a hacer en el futuro después de eso tal vez debamos realizar algún tipo de nuevo WISIS o establecer algún tipo de nuevas líneas de acción bueno también tenemos la cuestión de la prolongación del mandato del IGF verdad pienso que ese mandato debería prolongarse evidentemente embajador Fonseca muchas gracias como comentario final reitero que Brasil considera que este modelo pluripartidario para y el IGF son la mejor expresión del de este modelo pluripartidario a nivel internacional es un lugar es un centro un foro de intercambio de contactos de ideas para todos los distintos interesados para una fertilización cruzada de ideas y de esfuerzos estamos convencidos de que la legitimidad de las iniciativas y la calidad de las decisiones se ven fortalecidas en la medida que los interesados de la sociedad civil sector privado del gobierno reconocidos en el programa de Túnez es algo muy valioso valoramos muchísimo este formato pluripartidario de IGF y por cierto Brasil ha presentado esto y la posibilidad de ser anfitriona del IGF en 2015 en este sentido yo estaba pensando en una sigla para este ejercicio ejercicio pero yo estaba pensando en ICT la I sería la información este podría ser un punto de partida para la segunda letra de la sigla la C sería la cooperación y la identificación de las oportunidades para la cooperación y la última letra la T sería trust confianza este ejercicio solamente puede basarse en la confianza si hay un reconocimiento y una aceptación mutuos de los interesados por parte del gobierno por parte de los otros interesados implica un cambio de actitud tenemos que reconocer que hay una gran diversidad de culturas y de actitudes el gobierno también maneja las cosas de una cierta manera y la sociedad civil tiene una forma de manejarlas diferente así que estamos hablando de un empeño colectivo que exige nuevas formas de pensar formas creativas de pensar en ese sentido esta sesión que se ha concentrado en el papel de los gobiernos bueno nos ha complacido muchísimo formar parte del debate pienso que hemos tenido un debate de muy alto nivel y desde el punto de vista del gobierno a veces es hasta extraño ver que la gente dice ay bueno no pensé que estaba evolucionando tanto y que se reconozca los participantes aún en este grupo de oradores desde el punto de vista del gobierno ustedes saben que tenemos dos ejemplos en Brasil que tenemos bueno más o menos la mitad del país en el Amazonas y francamente necesitamos al gobierno que coopere con otras partes interesadas para abordar la situación en la que estamos seguros que se en que podamos darle a la zona del Amazonas las conexiones necesarias conectando a las comunidades remotas evidentemente que el gobierno tiene un papel bien claro en todo esto no es solamente la sociedad civil y el sector privado esa es la belleza de este ejercicio ¿verdad? del poder identificar las áreas en las cuales este modelo pluripartidario está funcionando esta mezcla la intensidad de la cooperación esto lo reconoce el gobierno pero también lo reconocen las otras partes interesadas brevemente me voy a referir a la cumbre que se celebrará en Brasil y también tomo nota de la inquietud de las otras partes con respecto a cuál sería la relación de esto con los procesos actuales ya existentes en realidad Brasil ha respetado todos los procesos ha participado activamente en todos estos procesos y por cierto que no quisiéramos que este evento se superponga o compita con ninguna otra reunión importante la reunión de Shama y Sheik que por supuesto es un proceso muy importante la reunión del CSTD bueno ya saben que recibiremos el informe del grupo de trabajo sobre la cooperación es también un proceso muy importante cuando me refiero a todos estos procesos en nuestra opinión es preciso celebrar un evento de alto nivel de revisión tendría que ser un evento independiente en el 2015 o fines del 2014 para compilar todas las contribuciones que se han generado la reunión de Shama y Sheik por supuesto que producirá resultados muy interesantes como decía el embajador Sepúlveda pero también el grupo de trabajo sobre la mejor cooperación esperamos también que produzca algunas ideas muy importantes hemos estado hablando aquí de la igualdad de oportunidades en qué áreas participaría el gobierno en ese sentido nuestra reunión se celebraría más tarde y hay muchos comentarios muy positivos hay muchos eventos de alto nivel de pluripartidarios que van a ir compilando todas estas contribuciones no es nuestra idea reinterpretar o diseñar o redactar nuevamente el programa de Túnez no no pienso no pensamos que esto sea una buena idea ni una forma sabia de proceder pero pensamos que tal vez sería necesario hacer algunos reajustes sería una lástima perder la oportunidad al llegar al final de los 10 años de la cumbre de Túnez el no participar en un ejercicio más detallado y más profundo que iría más allá de un examen puramente burocrático y finalmente un agradecimiento a todos los colegas por su participación en este debate de muy alto nivel muchas gracias por esa participación muy activa ministro nos quedan tres minutos así que seré necesariamente breve el IGF tiene que aumentar su presencia su visibilidad alguien en la sala justamente lo mencionó y dijo en particular que muchos países piensan acerca de la UIT la UIT existe desde hace mucho más tiempo que el IGF verdad es muy importante que organizemos actividades para promover el foro en todas partes del mundo también es importante la participación del gobierno del Reino Unido en todo esto pienso que es importante que al final de la cumbre del IGF no solamente tengamos propuestas de política sino también que surja un consenso temas que la gente se pueda llevar como resultado del IGF hemos apoyado algunos de los cambios al IGF de este año y pensamos que va a ser el mejor de toda la historia del foro apoyo vigorosamente lo que dijo Nigel acerca de la mundialización y pienso que ICANN está tomando medidas en este sentido en todas partes del mundo siempre ha sido el caso de ICANN verdad pero es una cuestión de percepción que todos los países piensen y se den cuenta que ICANN está presente y que pueden tener un papel de diálogo y de participación en ICANN y por eso el mover a ICANN por el mundo es muy importante con respecto al pie de igualdad entre el gobierno la sociedad civil el sector comercial bueno entiendo lo que están tratando de decir y esto tiene que ver con el examen WISIS plus 10 me parece que eso está funcionando bastante bien evidentemente que habrá un análisis de cuál es la situación actual 10 años más tarde después de la cumbre de Túnez y este modelo pluripartidario participativo que incluye a todas las partes el gobierno el sector privado y demás parece estar funcionando muy muy bien en el Reino Unido ha funcionado muy bien al igual que en tantos otros países del mundo funciona muy bien para su economía y para su sociedad pienso que también servirá a propósitos muy útiles en muchas de las naciones en desarrollo pienso que debemos pasar nuestro enfoque ahora a los países en desarrollo y a la población civil a la sociedad civil el jueves justamente sería muy interesante participar en la sesión especial y ver cuáles cuáles son sus opiniones pienso que internet volverá a cambiar nuevamente muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los oradores incluso a aquellos que se expresaron desde la sala hemos llegado a examinar distintos temas y hemos llegado a una gran convergencia hay una noción muy profunda y arraigada de alianza de cooperación es una convergencia también con respecto a aumentar la participación de los países en desarrollo pienso que también esta vez por primera vez un ministro participó en una de estas reuniones esto es algo histórico y le agradezco muchísimo ministro por su participación debo decir que en la administración pública en mi departamento en mi ministerio estaban preocupados de que mi nivel de atención pudiera mantenerse más allá de tres horas pero en fin creo que lo logramos un aplauso muy fuerte entonces para todos levantamos la sesión entonces y nos vemos esta tarde para la ceremonia inaugural hasta luego de abraz